Bilardo cuando tomó la selección colombiana lo llevó como su preparador físico, más adelante se volvió ojeador de él estuvo en la escuela Sarmiento en el 87 Maturana lo llevó para que lo acompañe en ese gran ciclo que tuvimos en ese gran ciclo que tuvimos con la selección colombiana de tantos años de de tantos años en las cuales fueron a estuvieron en el nacional Atlético Nacional donde consiguieron muchos títulos, fueron a Europa, estuvieron en el Valladolid, estuvieron en el Atlético de Madrid también estuvo muchos años en el América de Cali en el cual conseguí demasiados triunfos en compañía de Jaime de la Pava estuvo en Millonarios estuvo en el 2016-2017 en Cerro de Uruguay aquí hago un paréntesis porque este profesor Diego Barragán me invita en compañía de Andrés y Cachao, otro gran profesional que nos está acompañando hoy aquí como oyente me lleva mi primera experiencia y la verdad muy agradecido con él imagínense uno tener la oportunidad de hacer un cuerpo técnico con una persona que ha estado en dos mundiales que ha estado en Europa dirigiendo grandes estrellas los mejores equipos de Colombia con esa experiencia y lo que más me resalto de él la parte de su sabiduría su compartir fue la confianza que nos dio no me imaginé me imaginaba lo que uno oye con demasiados entrenadores que son intocables que al asistente no lo dejan hacer nada que lo mandan a que le haga las cuentas bancarias acompañe a la mujer a mercar cosas que no tienen que decir no yo quedé nombrado con con lo que hace un buen líder como es él que un buen líder delega y no me dio esa oportunidad y vivo eternamente agradecido con él después de Uruguay el profe pasa por Venezuela y por Perú como les dije fue campeón de la Copa Libertadores con Nacional en el 89 selecciones colombianas en el 81 casi hasta el 2000 estuvo ahí con Luis Augusto García Maturana Jaime Silva Bilardo y en dos copas del mundo Italia 90 94 o sea que casi todos sabemos de del peso de este gran panelista que nos va a acompañar hoy y para terminar agradecerle a él que nos sacó un tiempo porque pues casi todos los días se mantiene dando una o dos charlas de estas mismas en esta época y aprecia a su cansancio y todo y es una persona completamente abierta muy generosa y profe que por favor continúe y otra vez nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y darnos este tiempo bueno un saludo cordial para todos me están escuchando bien es lo primero que tenemos que preguntar excelente profe bueno entonces Alexander un saludo cordial la verdad que complacido por tu invitación y maldolente para Carlos y bueno un poco que ya escuché todo Carlos yo quiero más fácil presentarme por este tema entonces ahí lo dejo con un primer video presentamos a Diego Barragán sus experiencias recorridos anécdotas y mucho más deportivo David ¿Están viendo bien? Atlético Nacional señora ahí se ve bien presentamos a Diego Barragán sus experiencias recorridos anécdotas y mucho más deportivo David Atlético Nacional Atlético Nacional Atlético Nacional ¡Gracias! ¡Gracias! América de Cali presentamos Adi ¡Gracias! 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 Ahí te estás viendo ¿Están viendo el video? Sí señor ahí se ven Selex Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Mi colos ya querida! ¡Gol! Real Valladolid... ¡España! Club Atlético de Madrid... ¡España! Club Atlético Cerro Montevideo Uruguay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Guau! ¡Guau! Bueno, en esta pequeña presentación, un placer saludarlos. Ya lo había hecho directamente con Alexander López y con Carlos González. Ahora también quiero saludar a Alexander Perafán por ahí desde Estados Unidos. Igualmente a todos los profes amigos, como el profes Andrés Icachá, como el profes Carlos Perea, como el profes Efraín Balsa que está en Venezuela. Bueno, y todos los profes, porque si me pongo a nombrarlos a cada uno, vamos a pasar mucho tiempo en esta gran virtud de grandes entrenadores, pero ante todo que son grandes personas porque la mayoría los conozco. Hoy me tocó a mí y me da un placer poder tratar de pasarles algo de las inquietudes que yo también día a día genero. Gracias a Dios y a la vida, desde mi niño decidí que iba a ser entrenador de fútbol. Decidí que el fútbol iba a ser mi profesión. Entonces la quiero, la respeto y todos los días me quedan demasiadas inquietudes porque nosotros, bien o mal, somos los encargados de manejar grupos, de manejar equipos, de manejar individualmente los jugadores. Gracias. 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 Soy un convencido y gracias a Dios lo he encontrado con las personas que he trabajado. Me gustan los cuerpos técnicos integrales. No acepto que ni el analista de videos, ni el preparador físico, ni el entrenador de arqueros o el asistente técnica o como le quieran llamar. O sea, diga que no sabe fútbol o que no sabe técnica o que no sabe táctica o que no sabe preparación física o que no sabe análisis de videos o que no sabe. Esos a mí, la verdad que no, no los tengo en cuenta porque en esto todos tenemos que estar comprometidos y todos, justamente por eso se llama un cuerpo, somos un solo cuerpo que tenemos que saber de todos un poquito y todos tenemos que estar en los entrenamientos y en el día permanentemente activos a todo lo que se genera. Gracias. Yo soy de las personas que creo que eso hace que los equipos triunfen y gracias a Dios me encontré en muchos entrenadores con esa idea desde hace mucho tiempo. Y después nosotros como entrenadores tenemos que definir el sistema y el modelo de juego. Ya cuando encontramos el equipo, encontramos los jugadores, encontramos los grupos y ya tenemos que tomar nuestras decisiones porque también tenemos que tener nuestras propias ideas y qué vamos a enseñar y qué vamos a tratar de que esto... Cada uno tiene su cuerpo, entonces tiene su forma de pensar y de hacer las cosas. Y lo que también quiero para darle paso porque más que ponerme a hablar, yo solo quiero compartir y quiero ver inquietudes porque bien o mal de todos aprendemos. Esa creo fue una de mis filosofías y lo digo como entrenador. Desde el más malo, no sé cuál es, aprendí muchísimo y también del bueno también aprendí lo mismo muchísimo. Entonces creo que aquí no hay buenos y malos, sino que todos los días aprendemos. Lo que sí tengo claro es que el fútbol es un arte y como arte sale y nace el jugador. Si no tenemos buenos jugadores de fútbol, va a ser muy difícil que nosotros como entrenadores podamos desarrollar nuestras cosas porque el fútbol nos enseña a jugar. No voy a hablar por experiencia propia. Mi hijo lo tiene supremamente claro. Yo tengo dos hijos. Uno me gustó el fútbol, pero como todas las casas en casa de herrero, cuchillo de palo, tengo el menor que es zurdo, pero no sabe nada de ti. Y puede tener todos los días al papá entrenándolo, diciéndole, venga para acá. No va a ser jugador de fútbol. Él lo tuvo supremamente claro desde mi niño, gracias a Dios. Hoy está a puertas de ser un gran odontólogo, que también es su arte. Pero para el fútbol, nada. Pero también soy convencido que todos nosotros, los jugadores de fútbol, nuestros entrenadores, podemos estudiar medicina, pero son pocos los médicos que pueden ser entrenadores de fútbol y pueden ser jugadores de fútbol, no entrenadores, perdón. Es un arte muy fácil. Y ese arte vale, y vale muchísimo dinero. Entonces, lo llevo, no sé qué, pero ahí veo al profe también en Salamanca, un saludo cordial, que hasta me van a un carro jugándose la vida, pero me da placer de que los Estados Unidos estén pendientes con todos nosotros. Y quisiera, no sé, para que sigamos, no quiero ser una persona muy expectativa y persona que solamente está hablando. Profe, profe Diego, perdón, un momentico. Profe, tiene como una pequeña interferencia, creo que es en el micrófono suyo, se escucha una pequeña... Sí, no, se le escucha perfecto, sino que hay una pequeña interferencia, pero dale, profe. No está ni mi señora aquí en la casa, o sea que yo digo, ¿qué interferencia puede haber? Me toca por ahora, no voy a lavar plato ni nada el tema ese. Entonces, no sé si quiere que siga, o vienen a hacer alguna pregunta de mi vida, o de lo primero que han planteado nosotros como entrenadores, y como que entrenamos seres humanos y que el fútbol es arte, y que ser jugador nace. Nosotros no enseñamos a jugar juntos, a jugar juntos. Profe, si quieres continúa con tu ponencia y al final ya te hacemos las preguntas que tengamos cada uno, ¿te parece? No hay problema. Seguimos como me gusta a mí el entrenador, como me gusta que nos vamos preparando. Y esta inquietud, que digo que el fútbol no se aprende, es porque el niño trae sus condiciones naturales, innatas, y que sí mejoramos. La técnica, la táctica, la parte física, la parte psicológica, la parte humana, la parte reglamentaria que es tan fundamental, que nosotros como entrenadores la tenemos que enseñar día a día, porque la tristeza que jugadores profesionales, jugadores de selección, a veces el reglamento ni lo conocen, y una cosa que es importante, los valores. Yo creo que los valores, uno se ha encargado de enseñarlos día a día. Hace muchos años, o en los últimos años, digamoslo así, he tomado la decisión, tanto en mi escuela deportiva, como en mi vida personal, que cada mes les tengo que enseñar un valor a los jugadores. Yo creo que en mi vida hay como 18 valores, de esos 18 valores, podemos decir que en un mes les hablo de honestidad, o me enfoco hacia la honestidad, con frases, con momentos, demostrando uno, porque el primer ejemplo es uno, también con el tema de la prudencia, con el tema de la generosidad, del respeto, todas esas cosas hay que enseñarlas, y uno puede hacer esos 18 valores que digo yo que tengo, en un año y medio, estás enseñando valores tranquilamente, y tenés que volver a retomar, porque esto se junta y se mezcla, y los valores son fundamentales. Y esos valores, cada uno de los jugadores los trae, y lo va a ser mejor deportista indiscutiblemente. A mejor era que mejora la técnica, la táctica, la parte física, la psicológica, la humana, sabe el reglamento, y arriba, estás creciendo como persona, entonces esto es fundamental. Técnica y táctica, tengo estos puntos, yo no sé cuántos puntos habrá acá, como 10 o 11, que se pueden enseñar, eso sí lo podemos enseñar, el jugador nace, pero uno le puede enseñar a desplazarse, a moverse en la cancha, cómo pararse mejor para recibir un pase, cómo percindarse tanto defensivamente como ofensivamente, cómo pegarle el balón para no levantarlo frente a una situación de gol. He visto muchos partidos de fútbol, donde grandes goleadores, frente al arco, solo, casi en la línea, la tiran por arriba, o la pelota se va por arriba, ni hablar de los niños y los jóvenes, pero eso hay que enseñarlo permanentemente. Cómo hacer un cambio de lado, de frente, esta terminología la utilizo porque algún día llegué a España, hay gente de España que la saludo, y le dije, vamos a trabajar hoy el cambio de frente, y decía, profe, el único frente que hubo aquí de cambio fue Francisco Franco, de resto, acá se dice cambio de lado, y hasta esa terminología la aprendes, cómo colocas el cuerpo para proteger el balón, cómo cabecear en las diferentes posiciones y perfiles, cómo moverse para tener un mayor panorama en la cancha, y esto para mí es fundamental, y lo ve uno desde el primer momento, aquel jugador que tiene visión, o tiene panorama, cuando juegue al club volumen ese, este va a llegar, pero hay que reforzarlo, cómo desmarcarse, cómo mostrarse para la versión sin marca, cómo es cuando jugar a uno o dos toques, todo esto hay que tratarle, o intentarle enseñarle. Yo tuve la fortuna, saludo muy grande a Juan Carlos Perea, a Carlos Mario Sollo, que fueron jugadores míos, de ellos aprendí muchísimo, porque de ahí saqué muchos trabajos, y muchas inquietudes se me plantearon a mí en la vida, pero yo ahora les voy a mostrar un video, donde vi un jugador que a mí me enseñó, todos estos puntos que ven acá, y que me dio la posibilidad para incorporarlo y trabajarlo, y ese jugador lo vi con rivales, o los partidos fueron con rivales 1A, o sea, top, a nivel de selección, a nivel de Copa Libertadores, de grandes equipos, y en diferentes canchas, no solamente de local, sino de visitante, con público, sin público, y ese jugador a mí me enseñó, y yo trato todos los días de incorporar, y les pregunto, aparte de las que les acabo de decir, a ver si ustedes, los entrenadores trabajan salir jugando, el anticipo, el control de cabeza y pecho, el dominio del espacio y del balón, los amagues, el pelotazo de frente o de costado, cuando se hace de frente, cuando la tira uno al costado, el espacio reducido, 4 contra 3, 6 contra 3, no es jugar el espacio reducido, con facilidad, sino por ejemplo, un 4 contra 3, porque eso pasa en el partido, personalidad, que también hay que entrenarlo, como hay que entrenar la voluntad, generalmente todos nos hablamos de resistencia, de velocidad, de fuerza, y yo pregunto, ¿se trabaja la voluntad? ¿se trabaja la personalidad? ¿lo trabajamos día a día? ¿no lo trabajamos? Trabajamos perfiles, trabajamos retroceder perfilado, le trabajamos y les presentamos la historia, porque uno, gracias a Dios, creo que es uno de los momentos que estamos muy complicados, y muy difíciles, pero la historia es importante, y de la historia se aprende, y uno aprende a discutir sobre esa historia, y a poder hablar y decir las cosas que se deben decir, gracias a la historia, entonces el jugador también tiene que saber la historia, y eso me lo enseñó ese jugador que le estoy hablando, el pressing, que yo lo vi desde hace muchos años, por eso soy convencido que el fútbol no ha cambiado, y seguiré convencido que no cambie, hasta que no cambie la herramienta más importante, que es el balón, mientras que el balón sea redondo, que fue lo primero que inventaron, esto no va a cambiar, y vi el pressing de León en el 76, también vi a Alemania haciendo el pressing, y a ese jugador defendiéndose del pressing, porque no solamente hay que hacer el pressing, sino también la contratáctica del pressing, saber discutir y pelear, porque eso también hay que enseñarlo, no pelear para que te expulsen, o pelear para que te saquen la marrilla, sino saber pelear, el trabajo táctico, las luchas, los respaldos, acá en ese video que me enseñó el jugador también, está incluido Andrés Escobar, en paz descanse, cómo se trabajaba, y cómo él realizaba el respaldo, por ahí escuché siempre que Valderrama no marcaba, que Valderrama era un jugador que nada más caminaba la cancha, algún día a la prensa en Brasil, y justamente me preguntaron, no le entendía muy bien a los brasileros, pero le entendía, me decía, que cuál era el jugador más veloz, porque las preguntas que generalmente nos hacen los periodistas, las mismas preguntas, cuál es el más veloz, cuál es el más resistente, cuál es el más fuerte, cuál es el más potente, desde ahí no sale, entonces yo medio al brasileño le entendí, me dijo, cuál es el jugador más veloz que tiene usted en la selección de Colombia, le dije Valderrama, y paró el micrófono, y paró el otro, y le digo, profe, estoy hablando serio, y yo le dije, yo también estoy hablando serio, porque no es esto de, de cuál es el que más corre en los 100 metros, en tiempo, sino el más veloz, futbolísticamente, y Valderrama para mí fue el más veloz, pero por ahí escuchaba también que Valderrama, en muchos países, que no ayudaba a marcar, y yo, le voy a mostrar en este video que viene ahora, justamente lo que Valderrama nos representaba a nosotros, además que aprendí con él y con muchos, de que todos los partidos son unas finales, aquí no puede uno escoger partidos, o sea que si me toca hoy con X equipo, contra la escuela de Diego Barragán, entonces voy a jugar con la pereza, porque a ese le ganamos fácil, sino que juego con la seriedad que merezco, él anticipó la jugada, ganar, el pelo y la estatura, lo tenemos que discutir, para mí no son fundamentales, también mucho depende de la posición, pero lo escuché en el tema de la estatura, desde los años 60, 70, al doctor Gabriel Ochoa, con el tema de la estatura, que ese jugador, o todos tenemos que saber los tiros libres, los penales, cómo se le pega para un combo interno, que verdaderamente sea un pase de punto, en el video van a ver, cómo se le amaga, o cómo se le hace equivocar al rival, con doble amague, con un amague, esto del fútbol, que lo hemos olvidado mucho, en los duelos uno contra uno, yo digo que esto es como una pelea de boxeo, donde uno tiene que ser muy claro, bueno, venga, pégame, yo no me lo voy a pegar, esto nos va a pagar, yo no me lo voy a esconder, yo no me voy a ir para que usted me dé, no, yo no me defiendo, yo voy para adelante, y cuando me tengo que defender, aprender a defenderme, tratar de contraatacar, y eso, yo creo que, y los duelos lo hemos olvidado, en el fútbol actual, me encanta el buen fútbol, y creo que, por ejemplo, la rabona vale en el fútbol, hay que trabajar en la grande, la chique, ese jugador, pero el señor, la agilidad y la destreza, que son para las valencias, que generalmente no trabajamos, yo con mucho respeto, solamente estamos hablando, de priorización táctica, y ahí me empiezo a hacer muchas, preguntas y cuestiones, como trabajo la agilidad y la destreza, por ejemplo, del cabeceo, una de las, partes técnicas, porque la parte técnica, hay que trabajarla, entonces, entramos ahí, pues para que lo charlemos, porque esto es lo lindo del fútbol, que siempre hay que tener la alegría jugando, que la tribuna tiene que ir a divertirse, y ver uno que este jugador, hizo reír a mucha gente, esto me da alegría, y quiero presentarle indiscutiblemente, a un genio, a un campeón, a una persona, que a mí, también me hizo campeona, y se van, son diez minutitos, de este video, pero, la verdad que, a mí me da, la herida potente, que este jugador me enseñó, hablábamos de, lo principio, lo anticipo, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador permanentemente, mire que este arquero, que se llama, José René y Guita, nos encendió en muchas cosas, el cabeceo, el control del cabeceo, el control del pecho, el jugador, es una parte técnica, cuando hay que rechazar, el dominio del espacio, del balón, que también hay que saber amagar, esto fue mucho antes de hacer el escorpión, en Inglaterra, a Leinecker, que era jugador mundialista, en esa época, dejaban agarrar el balón en el área, que sabe amagar, también, pero también sabe cuándo la tiene que tirar, y a dónde tirarla, qué pena la interrupción, por favor apaguen los micrófonos, la gente que tiene los micrófonos abiertos, para que no haya interrupción, muchas gracias. Profe, Joaquín, Joaquín García, que lo tiene cerrado, el resto ya lo cerré a todos, Joaquín García, no me deja cerrarlo, por favor. Gracias. Se ve bien el video y todo, aquí están los espacios reducidos, que le decía, cuatro contra tres, seis contra tres, la personalidad, no es fácil jugar contra la selección paraguaya, no es fácil jugar contra la selección de Israel, para una clasificación mundial, y este jugador nos demostraba a nosotros, todos los días, que había que tener personalidad, con el balón, para tomar decisiones. acá jueguen, otra vez contra Israel, mira hasta donde llegamos, ¿dónde vamos? Diciéndole a todos, juguemos, ahí le pegaron, por no pasarse la valderrama. Contra Ulrich, a la final de la Copa Libertadora de América, estábamos de local, pero de visitante, porque jugábamos en el campín, entonces se demuestra, yo jugaba con demasiada personalidad, y hablar de los penales, que no solamente saberlos pasear, sino saberlos atajar, saber estudiar al rival, aquí inicialmente mostramos, cómo se pueden atajar los penales, en esa época no había tanto video, no había tanta facilidad, para conocer todos los jugadores y los rivales, y menos de ver los penales, saber cobrar los penales, tomar decisiones, en un mundial, control, jugar, cuando hay que rechazar, hay que rechazar, pero miren que se puede doler un gran pase, en un mundial también atajó penales, no se decía, esto no es casualidad, esto es de una persona, como les dije al final, de un genio, una persona, que me enseñó mucho, y me creó muchas inquietudes, para mejorar como entrenador, los perfiles, si era grande, que había que atajar, contra Alemania, aquí vamos a ver varias cosas, como el presidio de Alemania, usted ve que llegan casi tres jugadores, ahí lo van a volver a ver, ya ha trabajado el presidio en el año 90, y saber pelear, saber discutir, el otro jugador que llega y tranquiliza, y las cosas se manejan, uno discute y se va, pero no se queda peleando, y menos a los rivales, ahí venía la presión de Alemania, acá van a ver lo que es el respaldo, de Andrés, y bueno, y una de las jugadas, que Valderrama no marca, y mírenlo tirándose al suelo, y miren el respaldo de Andrés Escobar, ya está en la portería, porque sabíamos a quién teníamos, entonces todo eso nos generó, para nosotros hacer trabajo, que llegaramos a hacer todas estas cosas, nuevamente los penales, en la Copa América, o sea, no era casualidad, o ese día estuvo inspirado, no, era permanente, atajaba, porque también era su función, ante Brasil, jugaba, la estatura, el pelo, no, para mí nunca fueron fundamentales en la vida, la época de, o partió en dos la historia del arquero, o los uruguayos no podían esperar otra cosa, tomar decisiones en momentos culminantes, aquí ustedes lo van a ver, en un momento definitivo, en la Copa Libertadores, con Chile, y ver esa tranquilidad, y esa forma de, de volver a repetir, que él era grande en ese tema, el partido se acaba, Nacional clasifica, saber cobrar los tiros libres, la importancia del borde interno, es tener del momento que le hablan, sino del momento que trabajaste, en la semana, o lo que hiciste a través de los meses, arriba el país de Argentina, un top del fútbol, un equipo top, ya apagaron los micrófonos, para que podamos seguir hablando bien, o apago el mío, ¿cómo es el tema? Profe, están todos apagados, el suyo es el que está sonando, ¿apago? pero no, el suyo no, pero también nos ayudaría, yo creo un poquito, con el respeto de todos, si apagan los videos cada uno, y nos demora un poquito también, ¿está abajo? Evo, muy buenos días, creo que, el inconveniente que tenemos, es con el volumen del video, que nos estás mostrando, creo que esa es la interferencia, que escuchamos de fondo, todas estas inquietudes, me las fue creando este jugador, y entonces, intentábamos con, con Pacho, Maturana, tratar de hacer la mayor, cantidad de trabajos, en situaciones de partida, por eso, desde el segundo día, en nuestro acondicionamiento físico básico, salía el balón, el balón nunca faltó, bueno, ahí están testigos, como Luis Pablo Panea, esos sí, trabajaron y corrieron, pero también jugaron mucho al fútbol, doble amague, 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 ahora en la repetición lo van a ver bien, de hacer equivocar al rival, y entonces uno tiene que hacer trabajos, para, ¿cómo se equivoca el rival? Primero amague, segundo amague, y ataja, cumplirá su función de arquero, pero siempre lo dije, nosotros jugábamos con 11, y los otros equipos jugaban con 10, el anticipo en los cornes, estar adelantado un segundo a la jugada, y independientemente de su altura, siempre estaba un segundo adelantado, llegaba la jugada en el momento, tanto para atajar como jugar, la tira afuera, no se complica, son todas enseñanzas que te dejan, atajar, reacción, agilidad, destreza, hasta para descansar, lo que le hablaba, que me gusta el buen fútbol, y que la rabona, para mí es valedera, hace muchos años, no veo este tipo de jugadas, y menos esto tampoco, creo que estoy enamorado de eso, y tengo por qué tener esa sensibilidad, de que me guste esto, porque el hilo es el respeto, un jugador que te provoca, un jugador que te dice esas cosas, de todo te dice, te muestra, te criticula, y mire la celebración, sencilla, con respeto, y no, le tiene que enseñar a los niños, que hay que respetar, no podemos hacer gestos, que estén fuera, de lo que no esté, sea el respeto, para mí es algo fundamental, lo hablaba al principio, se enseñan los valores, y esto es una jugada con jugadas, se lo podemos demostrar, igual, con el rival, y en otra situación, o sea, el de atajador, esto no me gusta en el fútbol, que se lo mente, pero mire el respeto de René, expresa, actividad, decisiones claras y concretas, y bueno, esta genialidad, que por eso digo, que René, partió el fútbol, y los parqueros, la construcción de arqueros, esa plasticidad, esa forma de hacerlo, desde que llegué a Nacional, en el 87, se lo vi siempre hacer, y después a los muchos años, decidí hacerlo, no fue quien respetó a nadie, al contrario, le dio mucha alegría, a mucha gente, como los ingleses, por ejemplo, que son difíciles, que se rían, y era ver todo un estadio, de Wembley, en templo del fútbol, disfrutando con este tipo de jugadas, que son únicas, e inataquibles para mí, porque creo que me voy a ir de este mundo, y gracias a René, no creo que vuelva a suceder, una jugada de este tipo, entonces, ahí me creó, toda esa inquietud de René, y me creó, todo ese trancegado a mí, desde niño, que comencé con mi padre, y por eso, me gusta este título, porque al final, pueden hablar mucho, la tecnología, ahora puede decir muchísimas cosas, puede decirnos, copiar trabajos, y demás, pero a mí me dio la tranquilidad, que todo esto, lo tiene que hacer una persona, un entrenador, y esa persona, yo creo que para mí, el ideal, y por eso me atrevo a hablar, de que así me gustan los entrenadores, entonces, así me gustan los entrenadores, no solamente, está involucrado el director técnico, yo creo que aquí, estamos involucrados todos, los asistentes técnicos, los entrenadores de arquero, los preparadores físicos, los instructores, los profesores, todos somos entrenadores, yo quiero que, que un poco, que me entiendan este término, todos somos entrenadores, con el solo hecho, de que nos gusta el fútbol, que nos gusta el juego, que estamos interesados, en el juego, el fútbol, que lo estudiamos, que lo preparamos, que rayamos, como se llama, las servilletas, y que desarrollamos todos los aspectos, entonces, creo que ese es el entrenador, no el entrenador, no solamente, es el, el asistente técnico, o el director técnico, todos, tenemos que estar involucrados acá, tuve la suerte, y gracias a Dios, de, conocer y compartir, muchos, con muchos entrenadores, o colegas, de todas las nacionalizadas, nacionalidades, perdón, y bueno, yo creo que estoy, desde los ocho años, por allá en el año 1966, viendo todo esto, y de todos, de todos, como se lo dije al principio de la charla, bien o mal, o aprendí, o es que hay algo positivo, vos me enseñaron algo, de pronto veo algunas cosas, que no se pueden hacer, y veo que, eso a mí me enseña, a mí me dice, que hay otro camino, igualmente al que le veo cosas geniales, también me dice, hay otro camino, y no solamente conocí colombiano, sino que tuve la fortuna, de conocer a los argentinos, turistas, de todos lados, españoles, peruanos, venezolanos, ustedes ven por ejemplo, ahí en la foto, a Carlos Bilardo, muchos años después de que tuvimos la oportunidad, de trabajar juntos, pero, yo no me puedo ir de la historia, sin, nombrar a esta persona, a Don Pancho Villegas, no crean que son muy viejos, sino que esa foto, ahí tenía ocho años, eso fue en 1966, Don Pancho Villegas, un técnico argentino, a través de los años, seguí investigando por Pancho Villegas, porque creo que la historia es importante, Don Pancho Villegas, primero fue un gran jugador de fútbol, que recorrió varios países, inicia su carrera como futbolista, siendo argentino empeñador de Uruguay, y eso muchos periodistas, ahora que estuvieron en Uruguay, no lo sabían, Don Pancho Villegas, una persona que se preparó, estudió, hizo la carrera, profesor de educación física, hizo la carrera de elector técnico, comenzó en España, y la terminó todo en Brasil, se especializó, y dirigió muchos equipos, en diferentes países, Don Pancho era un tipo muy rígido, un tipo muy disciplinado, y una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque ahora los cuerpos técnicos, son demasiado grandes, muy buenos para mí, porque hay muchos más ojos, pero yo vi a Don Pancho, trabajar solo, solo, hacía todo Don Pancho, lo único que le ayudaban era, porque inclusive a veces, también él cargaba los balones, tenía un utilero, y el piñeció loco, y Don Pancho, en cinco años, bien o mal, sacó, tres veces campeón al Deportivo Cali, en cinco años, tres títulos, de jugo colombiano, en campeonato verdadero, de un año, y Don Pancho, tuvo cosas difíciles, porque le trajeron grandes jugadores, yo cuento una historia, porque vuelvo y repito, la historia es importante, en el año 1965, el Deportivo Cali, tenía cuatro arqueros extranjeros, para jugar uno solo, eso, hoy actualmente, creo que ningún equipo, y Don Pancho, lo supo manejar muy bien, Don Pancho, Don Pancho, fue una persona que, tuvo su titular, que fue campeón, que fue Silvio Olmos, pero Toledo, Nilsson Bruno, un brasilero, y Miguel, otro brasilero, tuvieron que esperar, entonces, no es fácil manejar cuatro extranjeros, en una misma posición, para que juegue uno, y Don Pancho, era como le decía, muy rígido, muy complicado, y no dejaba entrar a nadie, a las charlas técnicas, a los camerinos, había horarios especiales, una disciplina muy férrea, Don Pancho, ni el presidente del club, ni mi papá, que era el médico, del Deportivo Cali, en esa época, podían entrar a las charlas técnicas, pero un día, yo estaba, era muy niño, estaba en la habitación, ahí tengo, en la mano derecha, mi pelotica, yo cuando no jugaba pelota, en el cuarto, de donde me llevaba mi papá, a la concentración, al hotel, donde estaba el equipo, me iba a la habitación, de los jugadores, porque ahí también, aprendí muchísimo, y justamente, era la hora de la charla, y José José Don Toledo, un arquero, me dijo, vamos a la charla, le dije, no, Don Pancho, yo no puedo ir a esa charla, Don Pancho, es una persona muy seria, muy complicada, y yo no voy a ir, venga, que yo soy la figura, me dijo Toledo, en esa época, Toledo, ya se había ido, Isidro Olmos, Toledo era el titular, del Deportivo Cali, y entramos a la charla técnica, entonces, yo me senté ahí, casi de primero, o de primero, estaba en mi asientico, ahí tranquilo, pero más asustado, que cualquier cosa, y yo veía, que Don Pancho estaba incómodo, Don Pancho no estaba tranquilo, y no comenzaba la charla, en un momento, a los cinco, seis minutos de estar ahí, dijo, el niño, por favor, que se retire, y Toledo enseguida dijo, no, él se va a quedar a escuchar, la charla técnica, yo dije, yo me iba a parar, y al decir eso, Toledo quedó, me dijo, Don Pancho, usted sabe que acá, las charlas técnicas, son para los jugadores, y son en forma privada, y usted sabe todo eso, y yo sí, pero yo soy la figura de este equipo, entonces Diego se queda en la charla técnica, ese día, en donde está la foto, decidí que iba a ser un entrenador de fútbol, entonces, estoy en parte, en culpa del fútbol, desde el año 66, por este señor, que escuché su primera charla técnica, y por mi papá, pues yo era el menor de la familia, y me llevaba la mano, a todo lado, y a mí me tocó vivir, esta gente del fútbol, y no era una época fácil, para no definir, ser entrenador de fútbol, porque el fútbol era, no era bien tomado, había que ser abogado, como mi mamá, había que ser médico, como mi papá, había que estudiar una ingeniería, había que hacer una carrera, y yo veo que hoy en día, todo eso ha cambiado, porque ahora es un prestigio, ser jugador de fútbol, no es un prestigio, ser entrenador de fútbol, y conocí muchos otros amigos, y compañeros de fútbol, para los colombianos, Francisco Maturana, Jaime Silva, Oscar López, Pedro Nero Pina, Reynaldo Rueda, Carlos Portela, Germán Bruto González, Gonzalo Guzmán, Uyye Rodríguez, Juan Carlos Osorio, son todas personas, que gracias a, a tener esta amistad del fútbol, de unos, como les decía, de todos uno aprende, o sea, con argentinos, Roberto Rasquín, Vladislav Ocap, un entrenador, que vino a dirigir primero, el Deportivo Cali, en 1972, y después dirigió, la selección argentina, en el Mundial de 1974, entonces, creo que Colombia, siempre ha estado adelantado, en este tema, los entrenadores, de Mario Desiderio, ahora les va a sacar, un capítulo especial, fue un gran jugador de fútbol, y un gran entrenador, Cardachi, Daguerre, Alberto Castronovo, Eduardo Luján Manera, Amadeo Carrizo, que hace poco falleció, Jorge Valdano, Diego Simeone, que tuve la fortuna, de trabajar junto a él, en el Atlético de Madrid, y bueno, es Carlos Villardo, que se lo había mostrado, en la foto anterior, Uruguayos, como les dijo Carlos, González, luego fui a estudiar, a Uruguay, y gracias a estas dos, primeras personas, a Washington, en el Chamendi, el Pulpa, y a Julio Giosia, los dos fallecidos, Julio Giosia, hace muy poco, pero son mis padres deportivos, pero hoy sé que están juntos en el cielo, están felices, y tuve la fortuna, de compartir muchas horas, con Pepe de León, con Mujica, con Jorge Ragnaromarsino, Pacho Cevane, Carlos Novelli, Daniel Pulvero, que han trabajado en el fútbol de Colombia, Alejandro Dolcino, europeos como, Vladimir Popovic, Tarradomir Antich, que acaba de fallecer, también ustedes en estos días, Mora, Carlos Aguilar, José Vallejo, Pepe de la Sagra, Johan Cruyff, que está ahí en la foto, esto fue un partido, Barcelona, el Real Valladolid, el 0 a 0 quedamos, gracias a este partido, digamos, tuve la fortuna, no solamente de ser rival, de Johan Cruyff, sino que, desde ese día, nació una gran amistad, hasta los últimos días de su vida, Johan, para mí un adelantado, y una persona que disfruté, primero, como le dije algún día, como jugaba el fútbol, porque parecía americano, no europeo, por todo esto, por todo este conocimiento, voy a tratar de compartir con ustedes, 22 puntos, que explicaría un poco de, como me gusta a mí, que fueran los entrenadores de fútbol, que debe tener el entrenador de fútbol, porque al final, solo lo que transmitimos, y lo vamos a dejar las enseñanzas, y yo lo sé, y esto está muy claro, aunque los reyes, oren bien, siempre se hablará más de ellos, nosotros, para los niños, somos la imagen, para la gente, a veces, cuando ganamos, somos los ídolos, igual habla mal de nosotros, igual, cuando nos va mal, nos descusa, pero uno sabe que lo viene, entonces, aunque los reyes, oren bien, se habla más de ellos, y otra frase, que a mí me encantó, porque el fracaso, tiene mil excusas, el éxito, no requiere explicación, cuando uno gana, no tiene que dar explicación, el fracaso, acostumbre a mucha gente, a dar mil excusas, a mí, por ejemplo, me enseñó, que el fracaso, a veces, aprendo mucho más, de los fracasos, que de los fracos, no sé, si quieren, hasta ahí, profe, perdón, Luis Carlos, ¿Pero ya quiere intervención? Claro, profe, Luis Carlos, ahí estoy, muchísimas gracias, hombre, moderador, darle las gracias a usted, a Carlos, y de paso, también, darle las gracias, a todos los participantes, realmente, los veo muy atentos, a todos, con ganas de aprender, a lo que está diciendo, el maestro, Diego, profe, ¿cómo estás? ¿Tienes cerrado el micrófono, profe Diego? Tengo cerrado el micrófono, a la noche, Barragán, a ver acá, ya lo vamos a poner, en acción, ahí ya, profe, ahí ya, ya está, Lucho, un placer saludarte, alegría, es un gusto, profe, es un gusto saludarte, tenerte aquí, ¿estás listo para jugar? Estaba diciendo que si estás listo para jugar, míreme cómo soy, hermano, yo mantengo, mantengo, el mejor ejemplo de Barragán, el preparador físico te dejó así. Mantengo alineadito, no, mire, profe, mire, tengo un apunte, no es una pregunta, es un apunte, es un aporte, para los, para, especialmente para los entrenadores jóvenes, que recién, están incursionando en esto del, del fútbol, y que lógicamente, pues, después de ver este video, de René Higuita, pues, es comentarle a, a estos muchachos jóvenes, de que, lo primero, eh, que se me viene a la memoria, es que, cuando Higuita hacía todo este tipo, de, de jugadas, eh, siempre se le pildó de loco, nunca escuché, una frase, de que Higuita era un crack, o que Higuita era un excelente jugador, o que Higuita nos motivaba, o que René, con esas jugadas, nos levantaba el ánimo, o que René era un súper dotado, nunca escuché ese tipo de elogios, siempre escuché, que Higuita era un loco, porque, hacía ese tipo de jugadas, pero, les quiero decir a los, a los entrenadores jóvenes, que, ese tipo de jugadas, eh, tiene que ver, eh, con un estilo, tiene que ver con una personalidad, tiene que ver, déjenme, yo miro aquí mis apuntes, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con temple, con seguridad, con confianza, con técnica, y con lo más importante, que es la inspiración, de un jugador, yo creo que, René Guita, dignificó, la posición de, de los arqueros, y en general del fútbol, porque, no todos los arqueros del mundo, tuvieron ese tipo de personalidad, o ese tipo de, de carácter, como para hacer este tipo de jugadas, yo recuerdo, eh, todos estos juegos, eh, que mostró ahí el profe, eh, en ese video, donde René, en, en todos esos partidos, eh, hacía lo mismo, eh, y eso, lógicamente, a nosotros, como compañeros, eh, nos daba, una, una seguridad diferente, eh, el equipo se veía obligado, a hacer cosas diferentes, él básicamente, empezaba a hacer su show, cuando él veía, que el equipo, en general, eh, no tenía la manija del juego, cuando él veía al equipo medio dormido, como decimos popularmente, o cuando el equipo estaba nervioso, porque, de igual forma, eh, nosotros, aún siendo profesionales, y con toda la experiencia que teníamos, también nos poníamos nerviosos, en diferentes juegos, entonces, René tomaba la bandera, y, y eso era, era una fuente de inspiración, para nosotros, eh, que jugábamos en Atlético Nacional, los que estábamos en la Selección Colombia, en esa instancia, y, lógicamente, nuestro ánimo, nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro temple, nuestra personalidad, inmediatamente subía, y, y, y era ahí cuando, cuando el equipo nuestro, mostraba condiciones totalmente diferentes, eh, a la hora de, 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 de poder encarar los juegos, entonces, eh, quería hacer este tipo de intervención, porque no lo quería dejar pasar por alto, porque hay cosas que, que uno no cuenta, hay cosas que uno no habla, hay cosas que, de pronto, uno también por ser compañero, no sé, o se le pasan a uno, pero, pero creo que, que, que para el, para el técnico formador, para los, los técnicos nuevos, eh, este video que usted mostró, profe, es demasiado importante, para que, lógicamente, eh, estos técnicos se den cuenta de que, eh, a partir de ahí, de todo este, de todo, de todos estos tipos, de, de, de situaciones, pueden empezar a formar, a moldear, a sus jugadores, a sus equipos, porque, al final de la historia, los juegos, hermanos, se ganan, no se pierden, por falta, por falta de temple, o por tener mucho temple, por falta de seguridad, o por tener seguridad, o por tener confianza, o por no tenerla, entonces, eh, yo creo que son estados, en los cuales, hay que tener en cuenta, 100% en cada partido, muy bien, muy bien, muy bien, Lucho, yo creo que sí, René, todos los días nos enseñaba algo, René, te daba la posibilidad, después del partido, evaluar, y sacar algún apuntecito, y en la semana, tratar de, de meterlo dentro de los trabajos, sigo abierto, a las preguntas, ahí en la foto que están viendo, está el profesor Julio Fios, que fue un padre, agradecido a verlo, un poquito más, pero siempre que fui con Julio, o tuve una charla con él, que fueron muchísimas gracias, a él en la vida, me dejó una enseñanza, eso es uno, bien o mal, aprende de todo el mundo, y siempre fue con una sonrisa, y con un, hasta con una cerveza, porque esto no tiene que tener misterio, porque somos seres humanos, y él siempre me lo recargó, no solamente somos seres humanos, sino que vamos a trabajar, con seres humanos. Profe, yo quiero, ahí, hacer un par de preguntitas, que nos cuente, cómo fue esa experiencia, en el Atlético de Madrid, ustedes cuando llegan, está incluido Diego Simeone, cómo fue la relación con ellos, también supe, que estuvieron muy cerca, de llegar al Real Madrid, que no se concretó esa ida de ustedes, aunque clásico, y la última, ¿qué tal es la experiencia, o qué diferencia notaste, entre dirigir en Europa, y Suramérica? Gracias. Carlos, la verdad que, nosotros, la primera salida, hacia Europa, fue, al Real Valladolid, ahí llegamos, entre comillas, fue, una especie de revolución, y ahí empiezo, contestándote, la segunda pregunta, porque, teníamos dos, dos términos, digamos, en la parte técnico-táctica, que se hablaba de la zona, ¿verdad? Y de lo que hacía Maturana, y eso, revolucionó al fútbol, porque decía, que unos equipos tácticos, ¿por qué pregonaban, que jugaran bien al fútbol? Y, que el jugar bien al fútbol, también te genera, que puedes ganar. Entonces, eso, en Europa, fue boom. Te puedo decir, que vivía, José Zorrilla, o la nexa, de José Zorrilla, o sea, la cancha complementaria, llena de entrenadores, europeos, viendo, los trabajos, los entrenamientos. Y el otro tema, era que, el preparador físico, en España, no existía, no podía trabajar con valor. Estaba prohibido, trabajar el preparador físico, con valor. Y entonces, cuando yo saco, el segundo día, de la, de la pretemporada, que se llamaba en esa época, el trabajo con balón, y en situación de partido, eso llamó poderosamente la atención. Entonces, ahí empezamos, a hacer una especie de boom, y por ahí lo dijo alguno, nosotros fuimos, a conquistar a Colombia, o América, con Colón, y resulta que ahora, nos están conquistando, con Maturani y Barragani, y eso, para uno era, un orgullo, y una satisfacción muy grande. Con el Valladolid, por primera vez, quedamos en las primeras posiciones, quedamos de novena, en la primera temporada, y eso fue histórico para el equipo, histórico para el fútbol, y a través de todo esto que hacíamos nosotros, se podía llegar, y quedamos novenos, porque, lo quiero decir, públicamente, y puede haber gente de España, una época que en España, cuando a mí, estuve allá, la gente del Valladolid, me decía, profe, tranquilo, si somos 14 o 15, estamos bien, esa es la posición nuestra, de 20 equipos, con tal que nos acercamos, estamos bien, profe, cuando se vieron de novenos, para ver, con tal que nos acercamos, a ver, que es un gran punto. Muy bien, es un gran punto. Justamente, la noche, nos pide, 20 times, a ver, un ciclo colombiano, y nos pide. Bueno, es que, hasta el minuto, 93, del partido, nosotros tuvimos la oportunidad, de ganar el partido, la gente perdimos con un gol dudoso, porque al Real Madrid entre comillas, porque era el Real Madrid, lo ayudaba y bueno, tener hija que en el estadio del Real Madrid en Santiago Bernadette, con un equipo entre comillas, que está dentro que pensaban que era 14-15 poniendo a decir a los periodistas, inclusive porque en ese video nos dice, es que el Real Madrid ni pasa la mitad de la cancha y le están dando un baile o sea, nos están toreando al Real Madrid y fue en el año 90, entonces esas cosas te llenan de orgullo y a eso viene una situación que también me lo preguntas el segundo año la segunda temporada no comenzó de la mejor manera, habíamos llevado a los colombianos a Ramírez Guiti y a Carlos Larrama las cosas no estaban de la mejor manera y por un tema económico, porque nos tocó la caída de la peseta en esa época en España y se estaban demorando en los pagos hubo cambios en la presidencia hubo cambios a nivel directivo y todo eso llevó a que se armara un pequeño caos y acá, como les dije ahora por más que uno ore bien la gente critica y dice, no en Valladolid era una vergüenza en los colombianos no pasó nada y con Barragán y Maturana o Maturana y Barragán no pasó absolutamente nada pero estando en el Real Valladolid el Real Madrid se interesa por nosotros y directamente con su presidente viajamos muchas noches a Madrid con regreso a la madrugada porque teníamos que seguir entrenando con el Valladolid esto se estaba haciendo entre comillas a la escondida que eran los lupes a la Real Madrid de desesperar todo y hacer lo que ellos quieren y nosotros íbamos y no solamente se hablaba del programa sino solamente también se hablaba de qué cubos a ver si íbamos a traer yo me acuerdo que estaban candidatos Mateos y Klinkmann de los alemanes que iban a llegar a la Real Madrid y algún día pasamos el programa exactamente en abril de 1991 quiero decirlo porque para nosotros fue un honor en la gente del Real Madrid nunca habían pasado un proyecto o un plan de trabajo tan bien estructurado tan claro porque fue un plan de trabajo día a día hora por hora con todas las cosas porque les falta tener una ventaja te entrega la programación anual para uno poder programar y se programó y se hizo de la mejor manera y nos sentimos orgullosos pero de ese día también tomé una determinación no vuelvo a pasar proyectos ¿por qué? porque a los cuatro a los dos o tres meses va un directivo a Valladolid y en una oficina escondidos firmamos el contrato con el Real Madrid y quedamos como entrenador y preparador físico del Real Madrid y bueno esa noche que salió la reunión tarde llamé a mi señora Claudia que todavía sigue siendo la misma pasan los años y no se quiere ir no mentiras un excelente antes que me cascan o me pongan a lavar platos le dije amor prepárate porque vamos a ir a cenar y bueno vamos a tomar un buen vino de los mejores y algún otro trago porque acabamos de firmar con el Real Madrid para mí para mí era una felicidad y Pacho me dijo Pacho es un sabio Pacho me dice ¿qué vas a celebrar? le dije Pacho que te parezca poquito vamos a llegar al Real Madrid el mejor equipo del mundo y con el que más dinero tiene y lo mejor lo te va Pacho esto es una gran felicidad muy grande me dijo ¿tuviste la firma de Ramón Mendoza del presidente? y le dije no pero yo creo en la palabra y entonces efectivamente me fui con Claudia a pasar una muy buena noche como me han pasado la mayoría gracias a Dios en todos estos años y celebramos y bueno a los dos meses tres meses hubo una llamada del señor Mendoza y preguntó cómo estábamos nos imaginamos que íbamos a viajar esa noche para Madrid y llegó y le dijo Pacho porque la conversación fue directamente con Pacho y le dijo Pacho toma la decisión que no van a venir pero te ofrezco otro puesto y entonces Pacho le dijo muchas gracias pero ese puesto que me está ofreciendo yo no conozco nada y se dañó lo del Real Madrid o sea la verdad que me sentí engañado pero también con el orgullo y la tranquilidad que no le fui a cobrar una peseta al Real Madrid porque tenía un contrato firmado porque creo que mientras que uno no trabaje no puede cobrar entonces esa fue la historia pero fue un orgullo y eso nos dio la posibilidad a los dos años de llegar al Atlético de Madrid con Jesús Gil y nosotros poder definir después de que el famoso partido del 5-0 con Argentina Simeone perdió 5-0 y pudimos recomendar a Diego Simeone para el Atlético de Madrid porque creíamos que era el jugador que nosotros necesitábamos en ese medio campo y bueno Simeone llegó al Atlético de Madrid en esa misma época de nosotros en el año 94 y hoy todavía después de 25 años sigue siendo Diego Simeone un hijo de la casa del Atlético de Madrid y eso a mí me satisfaccia además de haber compartido con una persona que el día que lo conocí dije este va a ser entrenador de fútbol porque veía videos iba a mi casa yo vivía a las afueras de Madrid tenía un gran parrillero allá una bolsona muy bonita y y hacíamos asados y nos tomábamos un vino o algo en un momento si me aboné la reunión con la señora los hijos con todo decía vamos a ver videos estamos en un asado solo con Diego como le digo estamos en un asado que vamos a ir a tomar sigamos tomando acá un buen vino y eso pero él vivía pendiente del fútbol pendiente del fútbol pendiente del fútbol y bueno así hizo su carrera y hoy en día de los técnicos prestigiosos a nivel de fútbol mundial entre Europa y América para concluir la pregunta que me acaba de hacer el amigo Carlos quiero decirte que la única diferencia que hay en la parte económica allá hay plata acá no hay tanta plata no hablo por Colombia hablo por Uruguay hablo por Venezuela hablo por muchos países que no tienen ese poder económico porque yo todavía sigo pensando que cuando Europa nos pasó cuando Europa fue superior a nosotros yo siempre lo escuché y lo leo lo miro si no es que Europa es Europa y América estamos empañando yo me pregunto desde esa época no ahora ahora más porque ahora sí estoy convencido de que América está atrás de Europa pero estoy convencido que antes de esta época que de los jóvenes digamoslo así Europa vivía atrás de América y por muchas cosas yo les voy a dar unos temas y adelanto el primer campeón del mundo fue Uruguay en 1930 el equipo que más mundiales ha ganado o la selección que más mundiales ha ganado es Brasil es americana los grandes jugadores digamos la figura los fenómenos son Di Stéfano americano argentino Pelé Maradona Messi me podrán poner a Ronaldo que puede ser el único europeo del resto son todos americanos yo fui al partido Milán Atlético Nacional como entrenador y lo decía en esa época se trabaja mejor en Colombia que se trabaja mucho mejor que en Europa y cuando estuve en Europa lo comprobé porque si algo me costó era hacer la preparación física con técnica o sea trabajo físico técnico como dicen que los que más me costaron a esos trabajos a mí me salían de lujo con la selección con el América con otros equipos americanos y en Europa tuve las dificultades para que entendieran y adaptaran esos trabajos a su filosofía de entrenamiento entonces yo digo ¿dónde están adelantados? y yo veo que sí los europeanos mandan libros y libros y libros y Europa está llena de jugadores americanos allá están todos para hablar de un solo ejemplo Barcelona hace poco lo vi con Neymar Suárez y Messi americano los tres y hace muy poco también vi tres equipos los grandes de España con tres técnicos de América Barcelona lo dirigía un americano el Atlético de Madrid nuestro amigo Simeone y el Real Madrid también está dirigido por América entonces ¿dónde está la diferencia? ¿dónde está que Europa en qué momento nos pasó? es mi pregunta no quiero desmeditar el fútbol europeo pero digo ¿dónde fueron superiores? ¿de qué momento nos pasó? y yo veo que nos ha pasado hoy sí lo puedo decir pero antes no profe profe Diego sí señor hay tres preguntitas voy a empezar pues por la primera uno de Nelson Gómez le mando un saludo bien grande el surdo con el Pereira Medellín y también manda un saludo bien grande a Luis Carlos Perea que el Pati Cortico tú lo conoces como Pati Cortico tiene una pregunta para usted profe ¿por qué decidió cambiar de preparador físico a director técnico? ¿qué lo motivó a ese cambio? pregunta de Nelson Gómez primero decirle que me encanta el conversatorio porque si yo estoy tratando de transmitir algo y algunas cosas las cogerán o algunas cosas las cogerán yo sé que aprendo de todos ustedes porque vuelvo y le digo soy convencido que uno aprende de todos para mí esto cuando se vuelve conversatorio me encanta porque te crea inquietudes te crea preguntas y indiscutiblemente todo te lleva a que vas a mejorar Bochita porque así era el apodo de Nelson un saludo muy grande jugó en las divisiones menores de la América ahí lo conocí gran jugador y Nelson la decisión es por historia primero fui entrenador de fútbol director técnico yo en el año 1975 hice mi primer curso con el que era preparador físico de la selección de Brasil Carlos Parreira que hoy es director técnico entonces te estoy hablando de hace cuarenta y pico de años y Parreira que era preparador físico vino a dar las charlas en parte de las charlas que tuvimos en ese curso de entrenador en 1975 porque esto esto también quiero resaltarlo y darle la importancia yo algún día a mi señora medio la conquisté con una canción famosa y sigue siendo famosa que decía te quise te quiero y te querré entonces yo digo para el estudio estudié estudio y estudiaré no voy a parar esto es de todos los días de aprender de todos los días de darle para adelante entonces esto lleva a que en 1975 haga mi primer curso después me fui al Uruguay a estudiar ahí ya hice el curso profesional de educación física porque Julio Fiosi aquí está ahí en la imagen que usted ve fue de las personas que más insistió y me dijo siempre hay que estudiar el Pulpa Charmetti también ya ahora le habíamos del Pulpa y después seguí en esto de estudiar a estudiar y nunca quise que cuando fui preparador físico que me invitó Pacho Maturana yo fui asistente técnico de Bilardo ahí conocí a Maturana como jugador pero Maturana me invita al proyecto nacional pero me invita de preparador físico pero él sabía cuál era la filosofía de trabajar en un cuerpo técnico integral como lo dije ahora entonces Pacho me decía entre comillas me pidió dos cosas necesito que el grupo esté feliz el grupo llegue a la parte táctica hacer los trabajos técnico táctico feliz o los trabajos tácticos solo porque yo con la preparación física hacía los técnicos y que hablé de fútbol me dio esa libertad de que yo dentro de la entrada en calor y eso está ahí Luis Carlos que puede ser testigo hablábamos de perfiles hablábamos de achicar hablábamos de agradar eso sí corriendo y metiendo y hacíamos trabajos de fuerza y había términos de táctica de presión de todo y hacíamos fuerza entonces esa parte físico no fuera una parte físico-técnica no fuera una parte aparte o sea perdón la redundancia de la parte del trabajo verdaderamente que íbamos a hacer en la parte táctica esas eran como las dos cosas de Maturana y entonces yo veía que Pacho todavía es y por eso lo dijo un sabio miraba 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 no decía nada no hablaba nada pero el día que Pacho habló era contundente Pacho no necesitó nunca gritar para ser contundente es más hoy en España y en Europa y en el mundo que tengo la fortuna de haber estado con él le escuchaba a Vicente del Bosque decir cuando habla el míster Maturana la sala se queda totalmente callada es tanto el respeto que le tiene a Maturana que las alas se quedan escuchando a Maturana y eso me pasaba a mí con la fortuna cuando estuve para trabajar entonces estudié primero de entrenador Bochita después me volví preparado físico pero sin dejar el fútbol y hoy gracias a Dios que estamos hablando de licencias tengo la licencia PRO no solamente de la Asociación Uruguaya de Fútbol sino que tengo de la Federación Colombiana de Fútbol y tengo la máxima que es la Comebol juntamente que también tuve la fortuna de que estabas ahí al lado y yo estaba pendiente a ver si estabas tomando nota no estabas tomando nota muchas gracias profe Nelson está por el Face como también estamos en transmisión por el Face él está en este momento viendo la transmisión por ahí le manda un saludo en especial profe Eduardo Franco está activado el micrófono por si de pronto quiere hablar de pronto ahorita no le daba para hacerlo ahí está profe Eduardo Franco de Cali no no le ¿el directivo? Eduardo Franco me dice de Santiago Eduardo Franco Herod ajá sí no sé como que no le da el audio no sé bueno tiene una pregunta profe veo que no no se va a comentar no que no le da el audio profe entonces hace una pregunta que ¿cómo fue la vivencia del 0-5 versus contra Rentina con Diego Simeone? creo que esa es la pregunta clara que él tiene y hay varias cosas para contar eh lo primero que por eso es la importancia de la historia esto no fue de un partido esto no fue casualidad esto fue de siete años de trabajo porque nosotros comenzamos con la selección en el año 87 con el proceso de Maturana no fuimos a Europa pero volvimos a la selección por segunda vez eh continuamos el proceso que nunca dejó de estar y nosotros tuvimos antes del 5-0 la fortuna de ganarle a Argentina en Buenos Aires en el año 87 ganarle 2-1 lo hablo porque el año 86 el campeón del mundo fue Argentina y el 87 en junio tuvimos a a Buenos Aires a la Copa América y nos tocó disputar el tercer cuarto puesto contra Argentina de Milardo de Maradona bueno gran equipo argentino le ganamos 2-1 con goles de Gabriel Jaime Gómez de Barrabás y con goles de Juan Jairo Galeana y arriba le dimos un baile pero aprendimos muchas cosas entre las cosas que aprendimos es que en algún momento empezamos como a irrespetar a los argentinos porque le íbamos ganando y le puedo asegurar que nunca en mi vida tuve un partido tan complicado los últimos 15 minutos porque sentí por primera vez que estábamos jugando hasta con el público en contra eso era una locura con los cantos con los cantos nos van a empatar y nos van a golear ni siquiera no nos van a ganar nos van a golear y eso atacaban y arriba de eso es una época de invierno y la neblina empezó a bajar en el mismo estadio en Núñez empezó a bajar la neblina y no se veía casi y era un sufrimiento total no sé cómo ganamos pero el partido terminó 2-1 a favor nuestro y fue esa experiencia que nos sirvió para ir al 5-0 cuando nosotros vamos al 5-0 había cosas muy importantes que también la historia lo dice nosotros jugamos ante la Copa América en el año 1993 perdón sí 1993 en junio que se fue a la Copa América y ahí creo que hay un concepto que yo sigo defendiendo a muerte sí es bueno ganar me encanta ganar ojalá me gane todos los títulos eso es una obsesión que tengo pero más importante que ser campeón de la Copa América es clasificar al mundial porque el verdadero torneo el verdadero campeonato de fútbol es la celebración ahí sí que tenés que jugar muchas cosas ahí sí que es complicado en la Copa América de pronto es una gran fiesta pero que uno puede bailar hasta a veces regular la Copa Libertadores también pero en la línea de autoridad no puedes bailar tenés que tener todas las cosas preparadas los zapatos bien envertinados y la corbata bien puesta si no no vas al mundial entonces jugamos la Copa América y nos tocó jugar un partido decisivo contra Argentina y nos lo ganaron pero nosotros teníamos ya de criterio lo importante es ir al mundial claro queremos ganar la Copa América que mejor que en Ecuador y Argentina nos elimina por penales llegamos a la serie de penales y nos elimina ellos celebraron como un título nosotros nos fuimos con el dolor de haber perdido y ser eliminados de la Copa América en las distancias finales pero sabíamos que venía una revancha es más quiero contarles que en esa Copa América nosotros ni siquiera llevamos a Faustino Esprillo Faustino Esprillo estaba jugando en Europa y decidimos por cuestión de entrenamiento y que Pacho escucha mucho y dije Esprillo viene con una cantidad de partidos y es mejor que un mes descanse y Pacho le dijo Esprillo Esprillo es libre hacer lo que te dé la gana hacer lo que quieras pasa bien bueno porque cuando termina este mes de la Copa América necesitamos ganar y ahí sí te necesito al mil por mil o sea de un jugador que vino bien acondicionado con gran performance le bajamos las cargas le bajamos todo y cuando volvió volvió y llegó el día el 5-0 y no me puedo olvidar del cuarto gol que le demostró y por eso la felicidad entonces cuando ya llegamos a jugar el 5-0 no hubo charla técnica que es otra de las anécdotas no hubo charla técnica sí nos reunimos con la charla técnica pero había un directivo que quería escuchar la charla técnica y no se salía y nosotros le dijimos de todas las maneras que se fuera que se fuera que se fuera y no entendió y no tenía Toledo de respaldo y bueno y llegó un momento que le dije Pacho es la hora y dijo lo más importante es el balón vámonos para la cancha nos fuimos para la cancha y lo otro que aprendimos fue que sabíamos la necesidad de Argentina porque Argentina tenía que ganar sí o sí mientras que nosotros con el empate aunque no queríamos empatar sabíamos que íbamos al mundial y sabíamos que se nos iban a venir con todo que los primeros 15 minutos iban a ser terribles y que al final si los irrespetamos también iba a ser terrible y con ese criterio lo teníamos y lo hablábamos y bueno llegó el partido se presentó como se presentó hicimos el gol igual que en Alemania en el mundial de Italia o sea que no fue casualidad se veía el trabajo que fue el primer gol de Rincón y empezó el desespero de Argentina y nosotros que tuvimos derechos de esas cosas que te salía todo atacamos 7 veces y hicimos 5 goles Argentina atacó mil veces hizo 0 goles no fueron efectivos Simeone corrió metió hizo todo lo que él tenía que hacer Batistuta pero estuvimos grandes de Córdoba hasta el utilero que estuvo todos los detalles en el camerino y llega un momento que el partido se pone 3 a 0 y yo la verdad mi palabra mató tu gran en el banco dije Pacho qué respeto yo voy a celebrar esto y me salía a la cancha entonces por ahí me ven que yo llego como loco porque ya veía que Argentina fue una escuela para nosotros Argentina vino en la época del Dorado y fue una escuela para nosotros aprendimos muchísimo la Argentina aquí en Colombia era un problema conseguir un zapato adidas o una camiseta adidas eso lo tenían los argentinos los guantes de arquero no se conseguían se conseguían en Argentina Argentina fue como un papá para nosotros y cuando viene ese cuarto gol de Asprilla que lo habían criticado porque no lo habíamos llevado a la Copa América que porque esto que porque aquello y hace semejante gol ahí ya con mayor razón me metí a la cancha y eso nunca lo hice la verdad que fue la única vez que lo hice pero le dije Pacho perdóname pero voy a celebrar porque esto es único en la vida y esa fue la verdadera y lo mejor para rematar la respuesta es que al otro día después de haber tenido todas las felicitaciones de la noche y estar con mi familia porque había familia en Buenos Aires estar con ellos al otro día madrugamos a las 4 de la mañana y ya estando en Ezeiza la primera llamada que recibí antes de abordar el avión hacia Colombia fue Diego Cineo me dijo hola profe ¿cómo le va? yo le dije ¿cómo me localizó? porque me han localizado en el aeropuerto no existían los celulares entonces le dije no profe yo sabía que usted volaba antes del panel lo quise llamar y lo quiero saludar y le quiero hacer una pregunta ¿qué hago con la prensa? me preguntó Cineo ¿qué hago con la prensa? ¿salgo o no salgo? y le dije Diego yo creo en la vida cuando uno pierde tiene que dar la cara cuando uno gana se tiene que esconder y eso siempre me lo agradece de Diego y fue el único jugador argentino cuando en la tapa del gráfico puso vergüenza y puso de todo y criticó a los argentinos Cineone dio la cara y habló con la prensa dos personas eso tengo que resaltar fue Cineone y Milardo los únicos argentinos que hablaron del 5-0 de resto después con los años aparecieron y bueno también sirvió para que cuando nos íbamos para el Atlético de Madrid pensáramos en un jugador porque es un jugador que tiene ese carácter y esa personalidad lo tienes que tener en tu equipo gracias profe profe qué pena antes de darle paso a Diego Ferraro el profe Ferraro es que me escapaba una pregunta el profe Alex le da muchos saludos y la pregunta que hace es que si algún día tú le pudo preguntar a René Guita cuál era la motivación personal para hacer lo que hacía en cada partido Alex un saludo cordial primero que todo voy a decir una cosa estas canas no son por mi señora estas canas son por dos jugadores René Guita y Jairo Castillo Tigre Castillo difíciles para entrenarlos lo más difícil y lo más complicado era pelea día por medio con René Guita pero a veces para contentarnos entre comillas en la hora de la siesta me quedaba en la habitación de René durmiendo la siesta o sea hablábamos solucionábamos los problemas y volvía y con la seguridad que cuando René estaba feliz y entrenaba era el mejor de todos una plasticidad un lujo ver entrenar a René Guita yo tengo algunos videos por ahí de todos esos trabajos que hizo René y son de ejemplo el problema es que son tan poquitos videos porque René de siete entrenamientos tres no quería entrenar y era así de fácil ¿no? y no había poder humano que lo manejaba pero por dentro sabía que esta de la familia viene con los trabajadores anteriores de que si el domingo te ganan el partido entonces bienvenido es más alguna vez y mucho está ahí no sé quién más de nacional puede estar me agarraron los gobernadores nacional y le dijeron profe no moleste más a René que René es el que gana los partidos no le diga nada más pues a René no le perdonaba ninguna es más una vez en Bogotá René le dije René perdona René no a los directivos y al cuerpo técnico a la selección o René o Diego Barragán y le dijeron profe los dos no se complique profe quiero aprender pero entonces con René compartir siestas compartir peleas su familia René voy a Medellín y me abre sus puertas de su casa él viene donde nos encontremos en cualquier mundo bien o mal de ver a René al fútbol de venezolano solamente con una charla y de René querer venir a Venezuela me dijo que sí y fue a jugar al Guadal del Álago un equipo que recién iniciaba o comenzaba su historia también lo invité para España y fue a España y bueno René es como un hijo para uno entonces con René sí que aprendí cosas porque aparte me decía vea profe no hagas este trabajo que este trabajo es así o azar puede ser viejo puede ser que nos hablamos de la terminología entonces con René siempre fluyó mucho el diálogo porque fue una de las cosas que maturaron Alex dijo hay que ser una familia y como familia hay que dialogar mucho por eso mi familia sabe que cuando baja al comedor no baja el celular porque vamos a estar en familia y el almuerzo es sagrado para nosotros es sagrado o la cena pero tenemos que estar juntos en familia y así era esa época contra los mexicanos y la selección o el nacional Muchas gracias Profe Buenas tardes Profe Buenas tardes Le habla Edwin Profe Edwin qué pena es que vamos con una sesión de preguntas entonces como para no saltarnos ese procedimiento está el Profe Berraro que hace rato está pues esperando la pregunta luego el Profe Mauricio de Pereira y ahí vamos dando paso para darle como un orden a la charla Profe qué pena Profe Berraro A ver déjame cuento Sí señor claro por el Calamanca Dale Berraro Profe buenos días Profe Diego cómo está Profe Diego primero que todo darle muchas gracias a usted y a todos los compañeros por estos espacios tan edificantes que nos sirven para todo cierto no sé si me recuerda yo tuve la gran bendición lo digo yo el año antepasado de tener el contacto con usted para usted me invitó para su proyecto en Venezuela entonces precisamente frente a eso ya que sabemos y conocemos todo el recorrido que usted tiene que ha estado entre las verdes y las maduras entre las vacas blancas y las vacas gordas qué incidencia en el rendimiento del jugador o del equipo tiene si lo vemos desde la parte organizacional desde la estructura bien organizada puede que haya mucho dinero puede que no haya mucho pero la incidencia en el rendimiento de un equipo cuando todo está bien estructurado la verdad que te lo voy a contestar con una parte de historia nadie lo nombra y nadie a lo mejor se acordará pero el triunfo de Atlético Nacional de la Copa Libertadores tiene un nombre propio no es Cristóbal Colón pero sí fue Cristóbal Tobón Cristóbal Tobón era el directivo de la época y cuando invita a Pacho Pacho invita a Hugo y después invita a mí le dice yo quiero un equipo netamente criollo y no quiero que sea como el Tolima de esa época o de esa época que el Tolima era el equipo que siempre estaba el último farolito y que los jugadores colombianos que no le habían podido arreglar contrato se iban para allá pero era por una necesidad de estar vigente pero él dijo no yo quiero un equipo netamente nacional un equipo que juegue bien al fútbol que divierta a la gente que paga una boleta porque la gente hace mucho sacrificio para pagar una boleta y tercero que estar en mitad de cada hora entonces empecé toda la organización no teníamos cancha no teníamos sede teníamos que llegar toda la mañana a saber por dónde íbamos a ir a entrenar consiguimos el camerino de Atlético Nacional y ahí teníamos la pesa teníamos las cosas el material que se le pidió lo compró le dijimos necesitamos otro asistente técnico ahí está necesitamos eran dos asistentes técnicos necesitan la preparación física ahí está utilero necesitamos dos quinesiólogo necesitamos dos todo eso él lo fue patrocinando y apoyándonos y empieza el proceso de Atlético Nacional y bueno el primer año nos fue muy bien porque llegamos al primer puerto y casi podemos ir a la Copa Libertadores perdimos el último partido con el famoso partido de los dos penales de Falsioni en América que tapó el penal los dos penales perdón y Huyinto Nortiz que nos hizo el gol de cabeza un jugador que tenía unos 72 de estatura entonces la altura no es tan importante en el fútbol porque Huyinto Nortiz nos hizo el gol de cabeza estoy hablando de esa época y resulta que eso fue Medellín era de fiesta Medellín estaba listo para celebrar la clase no éramos campeones no podíamos ser campeones pero sí podíamos ir a la Copa Libertadores Colombia ya se ha identificado un poco con el nacional le gustaba el fútbol y entonces llegan a una fiesta y todos tenían preparado de todo y así está que cuando perdimos con América 1-0 todo se derrumbó lloraban se tiraban al suelo y nosotros como entrenadores también lo dijimos hasta aquí llegó esto es de resultados y efectivamente nos van a echar no logramos el objetivo entonces me acuerdo muy bien de esa reunión ya había llegado Luis Carlos Pérez a Leonel Álvarez y Gildardo Gómez que lo habíamos pedido para nacional y el señor Cristóbal Pobol los trajo y vamos a a un lugar a una reunión y llega y me pregunta profesor Barragán ¿cuándo comienza la pretemporada? yo le dije exactamente el 17 de enero y me dijo no van a comenzar el 3 de enero porque vamos a ser el primer equipo ejemplo que vamos a empezar a trabajar esa fecha con ese respaldo no la creíamos ahí a mí se me alegró la noche independientemente que habíamos perdido todo sucede que el próximo año también todo lo que le pedimos le pedimos adivino al derrama en esa época para mí o para nosotros el mejor jugador del fútbol colombiano viví no pide viví y lo trae Nacional solamente hizo ese refuerzo más jugadores de las divisiones menores porque fue otra de las cosas que se estructuró de la mejor manera y lógicamente yo seguí un plan de trabajo de las divisiones menores que había dejado un profesor Monsal como chino que trabajó en el Atlético Nacional en la época de Cubilla y fue muy respetado y este señor la verdad siempre nos apoyó y ese año 88 estuvimos mano a mano con millonarios primero nosotros primero millonarios primero nosotros primero millonarios llegó al final campeón millonario sin campeón nacional ya había más ilusión ya había más exigencia y bueno y la reunión conquistó el que tuvo la fortuna de tener otra vez nos reunimos y me dijo profe ¿cuándo comienza la pretemporada? y dije el 2 de enero y yo ya iba preparado porque quería decir esto ni nos va a dar vacaciones pero ahí sí te lo voy a imponer porque las vacaciones son fundamentales en el proceso de rendimiento de un jugador y me dijo profe así lo quiero a los 2 años y medio fuimos por primera vez campeón para el Pacífico y para Colombia de la Copa Libertadora fueron 2 años y medio y ahí tengo los testigos de entrenamientos de viajes de doble turno de triple turno de viaje para acá de concentración acá no les dábamos un segundo pero mire a los 2 años y medio equipo netamente criollo jugando bien al fútbol campeón de México profe sigue el profe Mauricio de Pereira llegó el profe Mario de Uruguay Mauricio Mauricio profe muy buenas tardes ¿cómo están? Mauricio muy bien ¿tú qué tal? bien profe una pregunta ¿cómo es manejar un jugador de la calidad de Faustino Aspilla con todos estos problemas de disciplina que este jugador tenía? excelente pregunta y voy a aprovechar no solamente para hablar de Faustino Aspilla sino que voy a hablar también del palo musical poco las manos en el fuego ni tuve un acto de disciplina al señor Faustino Aspilla lo dirigí en Nacional y lo dirigí en la Selección Colombia más en la Selección que Nacional porque ya en Nacional estábamos de salida y Albeiro Surriaga lo tuvo en la Selección Valle lo tuvo en Nacional lo tuvo en la Selección Colombia y lo tuvo en América jamás y vuelvo y lo repito tuvo un acto de disciplina con ellos fue malas cosas que inventaron que verdaderamente lo que pasó y le voy a contar la de Usurriaga Usurriaga tenía un defecto entre comillas el defecto Usurriaga a las 10 de la noche siempre estaba en la habitación ¿concentrado o no concentrado? es así que cuando a los 10 años Nacional nos hizo una reunión para celebrar los 10 años de haber sido campeones de la Copa los dos únicos que vivíamos en el Valle del Cauca y en Cali concretamente era Albeiro y mi persona viajamos juntos mi señora es de Medellín mi familia es de Medellín suegos y demás llegamos a la casa de mis suegos allá estuvimos lo más de bien fuimos a la reunión de Nacional un espectáculo de reunión un espectáculo de todo nos separaron a todos a habitaciones en el hotel donde fue la recepción y a las 10 de la noche el señor Albeiro y su hija se fue a su habitación ni después de 10 años de haberse retirado o haber sido campeón de América tuve que decir a Albeiro ya es hora de dormir yo sí no me acuerdo a qué hora me acosté yo sí disfruté al máximo Albeiro a las 10 de la noche y yo a Faustino Asprilla lo vi una vez con sus tragos porque esto hay que hablarlo claro pero no pertenecía ni a la selección ni al equipo que yo estaba dirigiendo en ese momento lo vi en un aeropuerto pero él no estaba en ese momento en actividad fue la única vez que yo lo vi en un estado que no debe estar un deportista digámoslo así pero de resto jugando a la selección ese señor Faustino Asprilla 10 puntos es más admirable por su estado físico y llegué a considerarlo en una época y de pronto eso sí no se dio cuenta para mí fue el mejor jugador de mí cuando él jugaba en el parque y agarró todos los equipos de los pueblos lo bailó le ganó en velocidad y le hizo goles y le hizo todo por arriba por abajo para mí fue una época desafortunadamente fue muy corto y no es considerado así porque Pelé todavía está vigente Faustino no fue tan vigente como Pelé pero para mí fuera de serie y bueno le repito ni un tema en la concentración ni un tema en los entrenamientos porque no quise entrenar yo por eso le repito estas canas son de Higuita y el Jairo Castillo eso sí me sacaron más rabia que verdaderamente de Faustino o de Albeiro en su vida Alistio mi profe muchas gracias vamos con el profe Mario de Uruguay luego el profe Salamanca de Pereira profe Mario profe Mario de Uruguay vamos con el profe Salamanca entonces profe o está el profe Mario por ahí yo no tengo problema sabes lo que pasa que en Uruguay son las 2 y 4 casi las 3 ya he estado terminando de almorzar ah bueno le damos paso al profe Salamanca bueno bueno Diego ¿cómo estás hombre? un saludo un abrazo y para los los que estamos viendo la conferencia la charla un saludo muy especial para todos los profesores bien yo no tengo ninguna pregunta Diego solamente quiero como le he dicho muchas veces donde hemos encontrado lo grato que fue haber tenido una persona como usted en mi desarrollo como preparador físico yo tengo 3 personas en las cuales son mis referentes ¿me pueden ver? ¿me escucha? mi señor está perfecto físicamente está muy bien te felicito ok de todas maneras gracias de todas maneras mis referentes académicamente en los años a finales de los 80 de los 80 en Estados Unidos Juan Carlos Osorio en los 90 un gran amigo mío Nelson el profesor Nelson Patiño académicamente mis referentes pero ya en materia de entrenamiento deportivo usted fue una persona que me guió me dio muchas bases con respecto a lo que es el trabajo físico trabajo de campo trabajo de cómo se manejan las personalidades de los jugadores cómo se maneja el manejo del grupo que es tan importante entonces esa pasantía que usted me ofreció a mí en el América vital yo creo que de ahí partió todo mi mi desempeño y mi buen desempeño como preparador físico yo creo que las charlas las invitaciones a ver a César en Colombia antes del mundial a Barranquilla en el mundial en California para mí es un orgullo extremadamente importante donde yo no solamente le aprendí cómo se entrena un equipo sino cómo se maneja el grupo y es que de ahí parte todo Diego usted con su experiencia con su con su bagaje con ir aquí allá la verdad eso causó un impacto muy positivo para mi formación como preparador físico y le lo tengo que agradecer en público aquí delante de los profesores porque porque uno no se hace solo uno siempre tiene una persona de quien aprendió como de todos pero hay alguien que le dio a uno los conocimientos exactos y bien dirigidos a la profesión de uno entonces siempre se lo he dicho y lo digo aquí en medio de esta conversación en el alma agradecido por usted por el trabajo por lo que vi por lo que me enseñó por las charlas sacarle provecho a todo esto entonces muchas gracias Diego un abrazo y que Dios lo bendiga y lo proteja de todas maneras Muchísimas gracias Norberto sabes que esas palabras y verlo en vivo me llenan de orgullo y a la vez me comprometen más porque dice uno hay que seguir y tengo más compromisos entonces la verdad que me emociona pero quiero aprovecharlo justamente del tema que toca que es el manejo de grupo alguien aprendí como lo decías y ahí está todavía la diapositiva con el profesor Julio Kiosi un pan de cansa que me ha dado dolor que se me haya ido mi maestro compararme entre comillas que las comparaciones son nerviosas con el profesor y con el profesor Nelson Papiñón son palabras mayores entonces pero hay un tema muy bonito que es el manejo de grupo y ese manejo de grupo no lo enseña en ninguna universidad ese manejo de grupo desafortunadamente es el que nos dice y por eso yo tengo esa inquietud de cómo me gusta el entrenador porque creo que es una manera de trabajar para que uno pueda transmitir de la mejor manera a sus alumnos que pueden ser niños pueden ser jóvenes pueden ser adultos pueden ser jugadores profesionales pueden ser jugadores de élite a mí me enseñó Pancho Villegas no me lo dijo pero yo lo vi que podía manejar jugadores extranjeros en una sola posición yo vi a Bilardo que cuando llegó a Colombia le tocó disciplinariamente uno de los deportivos calis más difícil y Bilardo lo manejó a la perfección vi a Pipo Rossi que fue compañero de Stephanie también también en el deportivo Cali porque en Cali nací compartiendo con los jugadores en las discotecas de Juan Camonca por ejemplo que eran donde se presentaba un paro de rebato Guatuzi todos los buenos bailadores de salsa pero eran shows de nivel eran discotecas de nivel y ahí estaban los jugadores y los técnicos entonces todo ese manejo de grupo y a lo que hoy entregamos a las 8 de la mañana o sea salíamos de la discoteca a las 12 y a las 8 había que entregar todas esas cosas que fueron dando pautas para manejar los grupos y ya lo quiero decir en el estudio cuando yo me voy a estudiar en Uruguay y todo el mundo me pregunta ¿qué estudiaron en Uruguay? yo le digo fisiología anatomía biología pedagogía metodología todos los deportes fútbol baloncesto bólvol fútbol natación atletismo ¿cuál fue tu mejor materia? yo le dije hubo una materia que a mí fue la fundamental ¿cómo se llama? juegos y así se llamaba esa materia ¿qué era juegos? juegos era una materia donde teníamos que seguir una una luz que era Lucinda que habla del juego Lucinda es el autor del libro y el autor de esa de esa cátedra digamos pero ¿qué pasaba? nosotros teníamos que dar la parte práctica a diario y la parte práctica era que el profesor y la profesora que eran los profesores que nos decían nos decían va a hacer un juego para niños de 6 y 7 años de trepar y después que también ese juego se preparaba para 10 y 12 años de lanzar lanzar y recibir por decir algo y nosotros teníamos que preparar ese juego y después de preparar el juego ¿a quién le dábamos cómo demostrábamos el juego? era con nuestros propios compañeros y no es fácil manejar a los propios compañeros entonces ahí ya nos dábamos cuenta si podíamos o no podíamos manejar a los compañeros punto 2 el profesor y la profesora no perdonaban ni una si a mí estando en el juego se le olvidaba un peso o un chaleco se le dice en diferentes partes era un cero ya se le olvidó vaya uno que arriba te decía cuántos materiales tenés 3 balones 7 estacas cancha de tierra o gimnasio cerrado por el frío y vos lo tenías que desarrollar y con cualquiera de las cosas que te equivocara por ejemplo si hablabas suavecito cero te parabas en la mitad del grupo cero porque cuando uno se para en la mitad del grupo le da la espalda a alguien el resto del grupo entonces el grupo de atrás no te está viendo la espalda no te está viendo sino está oyendo la información y eso por eso le no perdonaba y esa materia sí que me enseñó porque empecé a saber aparte de lo que te estoy nombrando de los personajes que tuve tuve esa fortuna de encontrar una materia que yo veo que no la enseñan en la universidad y yo creo que algo sí es fundamental en la vida la parte práctica y la parte que te pongan a hacer yo veo a mi hijo ahora que estudia de ontología que tiene un consultorio en la universidad y ahí atiende la gente lógicamente todo bajo los parámetros de los profesores y eso esa parte práctica es la que te hace y la que te da después para manejar en el caso de los pacientes tiene que atender pacientes niños y tiene que atender pacientes de 60 70 años y tiene que atender pacientes con buenos dientes y pacientes con malos dientes yo le dije hijo ahí está el secreto de la profesión si manejas eso bien vas a ser un gran adentro si no no lo veo porque el manejo del grupo es fundamental gracias gracias a ti por favor profe ya se encuentra el premario de Uruguay ya está en línea el premario y después va Edwin García bueno buenas tardes un placer saludar a los hermanos colombianos de acá de Colonia del Sacramento en Uruguay agradecer las palabras del profesor Barragán con respecto al profe Shosia un ilustrado de nuestro fútbol y es viejo dicho a veces si bien es valorado mucho nadie es profeta en su tierra y que un colombiano como usted de su trayectoria tenga ese recuerdo para un hermano nuestro uruguayo nos halaga probablemente que hay varias preguntas hace poco Pacho Maturano estuvo haciendo para UDEF una charla hace un par de días y nombró una situación muy especial no me recuerdo en el Mundial si fue de Estados Unidos y un jugador de Colombia Herrera en los últimos minutos le pedía que tirara el centro que se acababa el partido y Herrera no cumplió tal vez usted se recuerda lo que él le pidió entonces cuando termina el partido el señor Maturana se acerca a él y dice que le dice ¿por qué no hiciste esa jugada profesor? usted siempre nos marcó un estilo de juego y una forma de jugar y no podíamos salir de lo que usted nos enseñó y tal vez usted recuerda eso pero yo quisiera hacer una pregunta muy especial ¿usted cómo ve el fútbol juvenil de Sudamérica en este momento? ¿cuál es su proyección? ¿su visión de todo el fútbol juvenil sudamericano? y ya muchas gracias por su tiempo Mario la verdad un placer escucharte verte te quiero decir antes de ir a la pregunta que Uruguay para mí es mi segunda patria en Uruguay tengo grandes amigos antes que profesores masculinos y femeninos en Uruguay viví desde mis mejores épocas de estudiante estuve cuatro años gracias a mis compañeros porque varios eran de diferentes lugares y ahí te quiero contar una una anécdota digámoslo así porque cuando yo fui a estudiar en Uruguay Uruguay recién estaba saliendo del tema de los sudameros entonces me decía ojo con los turistas te vas a relacionar ta 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 porque la situación está complicada desaparece la gente bueno un montón de cosas que se hablaba de ese hecho del Uruguay ya había entrado el gobierno milico para los colombianos el gobierno militar que era muy estricto no presentaban reuniones de más de cinco personas etcétera etcétera cuando yo llego al instituto ahí en Valle de Olones en Montevideo eso está lleno de profesores en esa época llevamos de saco y corbata las clases sí señor estando ahí yo veía por allá lejos a un flaco que no conocía ni nada pero que me miraba y me miraba y me miraba y yo dije Dios mío qué pasará acá cuando veo que el flaco se me enflecha y me viene y me saluda y me saluda abrazo con una pulsidad justamente de ahí de Colonia de Carmelo exactamente y me da un abrazo y me dice ¿de dónde sos? yo le digo de Colombia y me dice Colonia hermano somos de los mismos él estaba yo soy de Colombia no Colombia él no entendía que era Colombia 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 es sacramento sí y de ese día excelentes amigos excelentes y estudiábamos juntos y los criábamos juntos bueno un hermano entonces fue un poco para de usted a usted la nota y segundo lo de Maturana fue cierto por eso lo decía de Maturana un sábio nosotros perdíamos la posibilidad de ir a la cuarta a la cuarta de final de la Copa del Mundo y ya se acababa el partido y era un partido que nosotros veíamos que todo el transcurso del partido era para nosotros era para que nosotros lo ganaran y Colombia seguía jugando su estilo entonces Pacho se levanta del banco porque el banco está pegado a la línea y se equivocó Pacho que dijo me levanté y fui no él no fue porque el banco y Europa son pegados a la cancha y dice Chonto Herrera Chonto Herrera tirada porque se acababa el partido y Chonto no le hizo caso y en un momento Pacho le dice hacerme caso que te estoy diciendo esto y le dice Chonto voy a traicionar lo que hemos trabajado durante 7 años nosotros ganamos así entonces los jugadores la enseñanza de lo que quiso contar Pacho en los dedos que tuve la fortuna de escucharlo felicito a Peluso y al profe nacional Nazarte Nazarte que me atendieron muy bien en Uruguay siempre fueron mis verdaderos amigos que manejan muy bien ese tema lo que Pacho quiso decirle es que el jugador te enseña uno tiene que escuchar a los jugadores uno no puede estar lejos de los jugadores y ahí Chonto nos dio una lección clarita eso y en otro de los temas que yo tenía y me preocupa mucho el fútbol juvenil ahí ya entro concretamente a su producto yo creo que el gran problema en el fútbol juvenil o el fútbol de ediciones menores o el fútbol no profesional está en que no tenemos formadores que los formadores primero son desprestigiados por los directivos y que los formadores no tenemos las ideas claves porque cuando empezamos la carrera de formadores que todos lo hicimos es lógico y normal que uno quiera ser técnico de la primera división ser técnico de selección pero uno tiene que estar consciente en dónde está y que esos formadores hoy desafortunadamente tienen toda la información y esos formadores se han vuelto copiadores con el respeto no van a creer que le estoy tirando puya o le estoy tratando mal no tienen toda entonces agarran un entrenamiento de guardiola porque ahora es muy fácil dos, tres, traes y te saca todo lo de guardiola o todo lo de mugriño todo lo de señora te lo saca y entonces van y copian el trabajo y se van con niños de 7 y 8 años y hacen ese trabajo y uno dice ¿dónde estamos? sí primero está trabajando con niños segundo ese trabajo no es adecuado para niños tercero es hacer su trabajo para ediciones o para categoría superior pero porque no les interesa la historia no se preocupan de cómo se trabajaba en épocas anteriores que nos tocó trabajar con las suyas y aquí lo hice con un profesor y desafortunadamente en mi escuela le costó el puesto porque todos los días se protestaba de esos como doña Ramona rompe pelotas todos los días me molestaba me molestaba me molestaba para que me toquen un rincón de la cancha y nada más con dos balones y no puede ser profes yo necesito trabajar mejor porque yo soy más yo lo escuchaba y todos siempre me protestaban me protestaban y yo evaluaba todo lo que un día con un amigo me conseguí una muy buena cancha y con un amigo me conseguí 20 balones el día anterior le dije profe mañana usted no va a venir a trabajar acá en la escuela mía sino que va a ir a esta cancha y va a tener 20 balones él no sabía que el gran profesor o el vigilante mayor digámoslo así estaba en la tribuna viendo porque hasta la tribuna tenía esa cancha resulta que empezó a hacer los trabajos con los 20 balones con la cancha entera y yo lo veía que jugaba y hacía trabajo en el espacio reducido con 3 balones y en el espacio reducido no utilizó toda la cancha y seguía con los 3 balones le costó el puesto le dije profe tení 20 balones tení la cancha no fuiste capaz de utilizar los 20 balones ni fuiste capaz de utilizar toda la cancha entonces ¿en qué estamos? un poco porque le enseñé la lección de decirle si tenés los materiales utilizalos si no los tenés tenés que utilizar ya veo que lo peor de todo lo va a costar el puesto es que no planificaste los entrenamientos no llevaba el entrenamiento planificado entonces yo veo que los entrenadores en divisiones menores no planificamos y no queremos estar mucho tiempo en las divisiones menores en las formativas y ahí tengo yo creo también lo mismo sí y tengo otro gran ejemplo oye la mayoría de los entrenadores joven quieren subir muy rápido a primera división acá sucede eso se abren la beta y se meten y tienen la posibilidad además se te plantan en la tribuna ojalá perdrás siendo de la misma institución porque es el tío pertenece que pierdo porque de pronto me dan un puesto hoy sueña con centros técnicos sin haber hecho las divisiones menores y de técnico también hay que hacer las divisiones menores y acá tengo un ejemplo con un jugador argentino que conocí Mario Desiderio se llama Mario Desiderio jugó en Estudiantes de la Plata jugó en la selección argentina jugó en el Napoli en Italia jugó en Chile en Chile allá fue el Deportivo Cali de Colombia a contratarlo un excelente jugador y algún día se le acabó su carrera se dedicó a ser entrenador eso fue en el año setenta y cinco setenta y cuatro que él empezó a ser entrenador de las divisiones menores del Deportivo Cali hoy todavía sigue siendo el entrenador de las divisiones menores algún día me dijo Diego me están ofreciendo muchos equipos de fútbol profesional de Colombia te quiero llevar que me acompañes porque yo la verdad no puedo con los grandes así me dijo la cara no vamos no vamos ¿para qué vamos a ir? si el referente son vos el gran jugador que usted vos la imagen son vos argentino con mi imagen no tenía porque era cabezón pequeñito torcido pierna y torcido pero un excelente jugador que era excelente persona y bueno decidió y nunca lo vi que cambió la profesión se especializó para trabajar con niños y hoy lo digo con la suficiente autoridad digamoslo así que si alguien trabaja bien a los niños se llama Mario de Silenio profe bueno muchas gracias ha sido un placer les deseo mucha suerte y bueno como siempre si algún día anda por Uruguay por Colonia sería un honor recibirlo por acá gracias Mario quiero muchísimo a los Uruguay acá tengo un amigo que le mandó un saludo Carlos Rabel no sé si lo conoce al gordo está viviendo acá en Colonia Sacramento dale un abrazo muy grande tengo mucha gente amiga muchas personas te lo llevo en mi corazón la verdad muchas gracias un placer profe está Edwin García no sé si está en línea en este momento o si no es una pregunta tenía que estudiar y luego el profe Tony Edwin está en línea sí estoy en lineales dale Edwin muchas gracias Edwin profe Diego buenas tardes ¿cómo está? muy bien Edwin ¿tú qué tal? muy bien sí señor es un gusto escucharlo esa experiencia y es muy muy amena la ponencia Diego profe mi pregunta la respondió por los laditos con la respuesta que le dio al profesor Salamanca con el manejo del grupo yo le quería hacer esa pregunta en el contexto colombiano pero ahorita se la voy a hacer en el ámbito europeo ¿cómo hizo para poder mantener el grupo motivado para tener el grupo contento jugadores que ganaban muchísimo dinero que muchos que bueno tienen negocios muy grandes ¿cómo hacer como entrenador sabiendo que llegaban entrenadores sudamericanos a a la liga española ¿cómo hacer para que ese equipo se conectara con usted como preparador físico profe? bueno antes de darte la respuesta te quiero hacer una historia voy a nombrar solamente son tres de los de la historia pero solamente voy a nombrar a una que es Bilardo que me enseñó muchas cosas del manejo del grupo él en su equipo acá en Colombia en el departivo tenía dos jugadores que le gustaba la marihuana como dice en Uruguay el porro pero no el porro para bailar sino el porro para fumar y bueno nos concentraba se nos gusta el pequeño y Bilardo un día me llama y me dice cambiame las habitaciones pone a estos dos jugadores juntos y Bilardo a locura se van a matarle les encanta este tema era la época de los hippies en Colombia y demás y me dijo no ahí ya sabemos que ellos están ahí fuman y solamente esa habitación va a quedar volviendo a marihuana mientras que si lo tengo en uno en el piso 3 y en el otro en el piso 1 todo el hotel huele a marihuana entonces dejemos que ellos lo manejó y con eso salió su campeón de América ahí esta cosa del manejo del grupo que uno dice pasó sí pasó respeto porque no voy a decir los jugadores además no me han dado la autorización para hablar pero son de las cosas importantes del manejo del grupo en Europa qué nos pasó en Europa nosotros encontramos dos contras aparte que siempre que uno llega siempre hay ilusión de los jugadores hasta que un día sale la primera alineación y ahí hay jugadores que se ponen en contra pero qué encontramos nosotros cuando llegamos primero teníamos un arquero de igual lado que era pendiente del reloj entonces si citábamos a las 8 o a las 9 o a las 10 empezaba falta un minuto para las 8 falta un minuto para las 9 para la hora exacta para comenzar y nosotros nos demoramos un poco que lo hacíamos también porque nos daba bronca que no estuviera controlando la hora entonces nos demoramos hasta las 9 y 5 9 y 10 pero empezamos a investigar por qué quería comenzar enseguida resulta que nosotros aparte que en Valladolid hace un frío impresionante al estadio le llaman el estadio de la pulmonía imagínense el frío y vimos que los jugadores salían pero no hacían nada entonces lo aprendí en Uruguay usted puede tener unos niños hagamos un ejemplo un gimnasio gimnasio sin nada O sea, cuatro paredes. Y ponemos a todos los niños con las paredes. Y usted tira una muñeca. Usted tira un pedazo de pan. Y esos 60 niños o 40 niños ni se mueven de la pared. Están ahí en la pared y siguen hablando con su compañerito porque ellos los tienen regañados. Pero deje caer un balón. Que pegue el balón así. Y esos 60 niños, 40, 30, 20, se vuelven como locos, salen detrás del balón. Entonces le dijeron, Pacho, a esto equipo le falta el balón. Y ya, vamos a hacer una cosa, tiremos el balón. Y que hagan, ahora se le hagan rondos, ¿verdad? Pero es que yo lo conocí cuando en Argentina le decían el loco, cuando en Cali le decían el bobito, cuando en Medellín le decían la mosquita. Tienen diferentes nombres. Ahora le decían rondos. No hacían rondos. Entonces no me gustaba porque la selección Colombia, la América Nacional, los brasileros, para que seamos claros, antes de comenzar el entrenamiento se divierten con el balón. Entonces nosotros veíamos que en España no. Y entonces cuando le dimos el balón antes del entrenamiento, ya ni raro ni preguntar a la hora. Si no, no terminen el rondo. Sigamos jugando, querida. Y decían que nosotros vinimos a jugar. Nosotros no nos hablamos de trabajo, nos hablamos de juego. Y ahí creo que compramos, hicimos otra filosofía de trabajo, y nos gustó, y la gente por eso nos sorprendía. Y más que los trabajos, tenía mucho trabajo de espacio reducido, que es la realidad del fútbol. Porque usted en todas las partes de la cancha de fútbol, siempre hay espacio reducido. Siempre. Los dos delanteros contra los cuatro defensas, los tres volantes como los que ponen rival. Bueno, esos números telefónicos yo no siente. Siempre hay espacio reducido. Eso sí, estoy seguro. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Mucho gusto, Edwin. Profe, Tony, está en línea para la pregunta del profe. Buenas tardes, ¿cómo está, profe? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Tony. No lo escucho muy bien. Profe, ¿ahí me escucha bien? Más o menos. Profe, quería preguntarle, hacerle una afirmación y una pregunta. Yo comparto lo que usted dijo sobre los entrenadores que estamos en formación. Comparto totalmente su apreciación sobre que no planificamos, que queremos todo rápido. Creo que ese es nuestro gran principal error, que queremos todo muy rápido. Y lo otro, profe, la pregunta es, ¿cómo hizo usted mantener su relación con su esposa y su familia en su trabajo? Porque usted sabe que ustedes son de viajar un mes, viajan dos meses, viajan quince días. ¿Cómo hizo para lograr su familia? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para lograr? ¿Qué? Lo último, no lo escuché. ¿Para lograr? Para estar con su familia unida todavía, por los viajes, por las distancias. ¿Cómo hizo esa relación ahí? Vale, ya, perfecto. Yo creo, yo soy creyente de Dios. Muy creyente. Es más, todavía en mi casa se hace el rosario y demás. Acá titular siempre. Y más como mi familia paisa, mi suegra, eso es un espectáculo para pasar. Entonces, soy muy creyente de Dios. Y hoy Dios nos mandó un mensaje, muy clarito. Dejen la velocidad, dejen la prisa. Y no la van a dejar, no la queríamos dejar. Y nos mandó la pandemia. Ahí tiene ese virus que no sabe, que es así, de chiquitico. Y nos lavamos y todas las cosas. Y ahí estamos todos quieticos y haciendo caso. Entonces, no hay que andar a prisa en la vida. En la vida hay que saber utilizar bien el tiempo. Y ya llegarán los momentos. Yo soñé también con ser técnico del Deportivo Cali. Y ser campeón de América con el Deportivo Cali. Y mire que con el Cali, estuve como cinco o seis veces, nací en el Cali. Pero en América me hice. En América, en siete años y tres meses gané seis títulos. En el Cali nunca gané títulos, solamente en divisiones menores. Pero eso no lo piden en la hoja de vida. Cuando uno gana títulos en divisiones menores, nadie pregunta. Pregunta a nivel profesional. Y lo otro es que la Copa Libertad de América la gané con Nacional. Ni siquiera con América, ni siquiera con el Cali. Que es mi tierra, que es mi ciudad, que es mi todo. Entonces, eso te enseña que la vida, solito, solito, te va poniendo en el sitio que es. Y la familia. La familia, ¿cómo le decimos? Yo creo que lo primero fue cortar la barrera entre los entrenadores y el cuerpo técnico. Nosotros como entrenadores, la costumbre que aprendí de Washington a Chamendi y del pulpo a Chamendi, es ir a visitar la casa de los jugadores. Conocer su casa, su entorno, cómo viven, quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, qué iguales son sus virtudes, cuáles son sus defectos, cuáles son sus problemas. Porque todos como seres humanos tenemos problemas. Y cuáles son sus dificultades. Entonces, nos encontramos casas de todos los estilos y familias de todos los estilos. Y jugadores con todos los estilos. O sea, pensamientos diferentes. Entonces, ya conociendo eso, dijimos como entrenadores, nosotros tenemos que soltarnos. Y ser, ellos vengan a nosotros con la tranquilidad porque también somos seres humanos. No somos distintos a ellos. Entonces, lo primero era, vamos a jugar una recocha el sábado en tal cancha, donde entrenábamos. ¿Quiénes se quieren quedar? ¿Quiénes van a jugar? Nosotros, entrenábamos. ¡Ay, gordo, malo, tal! Todo lo que dice Ucha. Pero se quedaron a ver las prácticas de nosotros, las recochas de nosotros. Después, íbamos a los hoteles. Por ejemplo, Maturana, una cosa íntima, tenía, como todos tenemos, un muñeco especial. O sea, una figura especial en su habitación. Y, bueno, él como que tiró el muñeco a decir, ¿qué hacen los jugadores con él? Vimos que un jugador empezó a jugar con el muñeco. Y el patrón dijo, bueno, vas a respetar el muñequito, me lo dejas que es el mío. Entonces, todo el mundo decía, pues, Maturana también tiene muñeco. O sea, nos empezamos a abrir, o sea, que los jugadores nos conocieran. Y Barragán nos conocía por el mal genio, pero por el genio. Y aprendí con Pippo Rossi lo que te decía. Compartió una discoteca con los jugadores. Pero al otro día había que trabajar. Y una cosa era una cosa y otra otra cosa. Porque uno, como entrenador, tiene que aprender una cosa. Como formado. Si usted llega al entrenamiento, o al lugar donde estén los niños, o los grandes, y no se queden callados, usted, como entrenador, jamás. Si los niños dicen, uy, llegó el profe, y hay como un silencio, usted dice, ya voy ganando, no sé. Ya hay un respeto. Pero ese respeto no te da la licencia para decir, no puedo compartir con el jugador. Y cuando uno ya conoce, por ejemplo, lo pasa mucho a ustedes los formadores, o a los formadores que tenemos todos, que a veces el gran conflicto que nosotros tenemos con formadores son los padres de familia. Pero cuando uno va a la casa del padre de familia, se da cuenta como el padre de familia. Y que va a cambiar en la cancha y no le dice, no, mira que yo lo conocí, así, así, papito. Vamos a ponernos los puntos sobre las sillas, porque es así. Entonces, yo estoy formando a su hijo. Entonces, permítame formar a su hijo. Entonces, te echas al padre del bolsillo. Y al echarte al padre del bolsillo, alumno, niño, joven, eso, también está en el bolsillo tuyo. Porque a uno lo ven como héroe. Ellos después de sus papás, sigue el profesor. Y generalmente el profesor de educación física o el profesor de educación. O el profesor de educación de deporte. Es su papá, es su referente. Por eso yo hablaba al principio de la charla. Qué importante que nosotros, cada mes, le hablábamos de algún valor. Con ejemplos, con cuentos, con historias. Y demostrando que uno tiene honestidad, tiene gratitud, tiene bondad, etc. Es así, nada. Lo mismo. Profes, ¿alguien más tiene preguntas para el profe? Ya terminaron las del chat. Pronto, ¿alguien más quiera compartir con el profe Diego Arragán? Ahí, profe, yo tonto para... Terminando, si nos cuenta... Acuerdo en esas tertulias en Uruguay. Nos contabas de Pancho Villegas, que se dormía en el banco. Y te tocó la muerte del pulpa Chamendi, también en el banco. Sí, fueron momentos de mucha broma. Porque tanto Pancho Villegas como el pulpa Chamendi, personas de mundo, personas de muchas anécdotas, personas muy alegres, y que tenían salidas a montón. Tuve el momento difícil. Mi padre había muerto en el año 75. El pulpa me agarró a mí como un hijo. Y... Fue mi padre deportivo. Y se me murió en el banco, en pleno partido. En un partido del deportivo Cali-Santa Fe. Y el partido ni siquiera se paró. El partido se signó cubano. Y el Cali ganó 1-0. Me empataron cuando el pulpa ya había fallecido. O sea, se fue dejando al Cali ganando. Esa es mi situación. Empiezo con los ristes y termino con la deje. Entonces, para mí fue un momento muy duro. Porque el pulpa fue un impacto culminante de un tipo que en 5 meses se le entregó al 100% al Cali. Él me demostró mucho. O sea, lo que yo aprendí 5 veces con el pulpa Chamendi técnico y duele. Creo que pasan los años. Yo todavía sigo con frases del pulpa Chamendi. Y sigo con enseñanzas que me dejó el pulpa Chamendi. Porque... Una adelantada. El pulpa... Era un tipo que vivía intensamente el fútbol. Un tipo... Más de la calle que era la universidad. Pero cuando llegó acá... Me acuerdo muy bien a los socios del Deportivo Cali. Un día le habló de Simón Bolívar. Que al 100% de Uruguayo. Que se habla de... De... Antigas y no de... De Bolívar. Sabía más de Bolívar que los propios colombianos. Un tipo... Versado. Un tipo... Con un conocimiento impresionante. Vivía el fútbol intensamente. No le tenía miedo a la vida. Casado con 3 niñas. En esa época eran niñas. Su señora estaba en Montevideo. Sus hijas no habían venido con él. Porque recién llevaba 5 meses. Y ese partido fue muy intenso. Porque el Cali... El Cali siempre. Tienes que ganar. El Cali es que vaya a pensar en otra cosa. No, que este partido en el Teatro no sirve para el partido Cali. Y hablo del Cali. Y del América Nacional. Y del Real Madrid. Y del Barcelona. Si vos vas con la idea. No, que voy a hacer esto. Tienes que ganar. Entonces era un partido para ganar. Y el Pulpo había hecho unos cambios muy fuertes en el Cali. Para el Cali. Había sacado grandes estrellas. Que ya habían perdido la ilusión. Que ya habían sido campeones de Colombia. Ya habían ido a la selección. Ya estaban cómodos. Entonces. Nos empezó a sacar con mucha inteligencia. Entonces iba a poner jugadores jóvenes. Y jugadores que querían ganar cosas importantes. Tenían hambre de gloria. Aparte de eso. El Pulpo vivía intensamente el partido. Y a los 20 minutos del primer tiempo expulsaron a Osvaldo Caleri. Un par de descanso también a Osvaldo. Lo expulsan. Y el Pulpo se calienta. Lógicamente primero por el jugador. Segundo por el árbitro. Y el árbitro la verdad. No estaba haciendo un buen partido. Y es más. Cuando termina el primer tiempo. Si ustedes. Desde Cali principalmente. Había dos camerinos. Por donde entraban los árbitros. Y por donde entraba el equipo local. Y eran muy pegaditos. El Pulpo espera al árbitro. Se quiere pelear con él. Se enfurece. Está caliente. Y en eso. Se ve que pasa el tiempo del descanso. Y se va al camerino. Y ahí en el camerino dijo. Como si estuviera viendo el partido del segundo. La única forma de ganar. Es así. 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 Y listo. Y salimos en dos minutos. Y salimos a la cancha. A los minutos. Veinte. Veintitrés. Por ahí. El Cali hace. Lo que el Pulpo le había dicho en el camerino. Y termina en gol. Y todos los jugadores. Vienen a celebrar el gol con el Pulpo. Una felicidad. Todo el mundo habrá estado tanto. Yo no lo metí. Pero Julio Giosia. Que era preparador físico. Dice. Y me habló de ese momento. Dice que vio que el Pulpo no volvió a hablar. Tres o cuatro minutos. Lo que sí sentí fue el descuendo cuando el Pulpo acabó. Y cuando lo fuimos a levantar. Ya era latina. O sea. Sus piernas estaban. Como de latina. Sus brazos. Hicieron reanimación. Con aparatos. Personal. Hicieron. Estaba el médico. Vino a la Cruz Roja. En Cali. En esa época. Porque era la pista de Tartán. Recién hecha. No dejaron entrar la ambulancia. Para que los carros no podían pisar la pista de Tartán. Entonces el Pulpo hubo que sacarlo en una camilla. Cien metros. Desde el lado sur. Al lado norte del estadio Pascual Guerrero. Los que conocen. Y bueno. Yo lo acompañé hasta ahí. Salí corriendo detrás de la ambulancia. Lógicamente. Cuando llegué al hospital. Ya estaba. La parte médico. Había patecido. Y había patecido. No hubo nada que hacer. Y eso para mí fue un golpe en el corazón. Usted lo vivió. Lo primero que hice cuando llegué a Montevideo. Fue ir a saludar al Pulpo. Al cementerio. En el museo. Y hablarle. Porque el Pulpo es el que. Mi ángel. Igual que mi padre. Mi madre. Están ahí siempre conmigo. La verdad que. Después saqué muchas conclusiones. Una de las conclusiones. Para no hacer larga la respuesta. Es que nadie más se interesó. Ni por la señora. Ni por las hijas. Esto fue en el año 76. Si una hija tenía 10 años. Póngale cuántos años tiene hoy. ¿Quién volvió a preguntar por la familia de Pulpo? ¿O quién volvió a dar algo a la familia de Pulpo? Entonces. Eso te dejó una enseñanza. Sí. Vivir tú. Por intensamente. Pero no tenemos gastos. No es lo único. Hay cosas más importantes con la familia. ¿No? Y bueno. Y el Pancho Villegas. Primero que manejaba un grupo de extranjeros. De colombianos. Tenía una nómina grande. Fue el primer técnico. Que sacó campeón al Deportivo Cali. Pero decían que Don Pancho se dormía. ¿No? Entonces. Un poco era de broma. Porque decían que Pancho se dormía. Tenía un equipazo. Que Pancho se dormía. Miendo los partidos. Pero lo que sí puedo decir yo personalmente. Era muy niño. Estábamos en. Fuimos a jugar un partido a Barranquilla. Mi papá me llevaba de la mano. Y en ese hotel que nos concentrábamos en el centro. Había al lado una halladería que era famosa. Y antes de la charla técnica. Y antes de salir para el partido. Don Pancho y unos directivos. Y unos hinchas. Incluido mi papá. Era el médico. Nos fuimos al día. A comer un helado y estar ahí. Y empezamos como todas las reuniones. Cuando uno estaba con gente. El fútbol y fútbol y fútbol y fútbol. Y hablábamos y hablábamos. Y yo me comí mi helado y toda la cosa. Y en eso vi que Don Pancho se quedó dormido. Efectivamente Don Pancho se recostó ahí a la barra. Y se me quedó dormido. Y se me quedó dormido Don Pancho. Y yo decía. Es cierto que Don Pancho se quedó dormido. Pero el tema de la conversación cambió. Entonces el tema se metió el tema político. Entonces. Mi papá era liberal. Hablaba de los liberales. Los otros hablaban de paseo conservador. Y los golos. Y los liberales. Y los golos y los liberales. Y el gerente del Cali también estaba ahí. Y en un momento el gerente le dice. No es cierto Don Pancho. Y le pego una palmada. Y Don Pancho se levanta y dice. Son cosas del fútbol. Ese era Don Pancho rapidísimo. Siga nomás. Profe. Hay otra pregunta. Hay una pregunta de Anderson Tello. Profe. Bien puedan. Anderson. Hola. Profe. Buenas tardes. Profe Diego. Desearle lo mejor a ustedes. A sus familias. Espero que se encuentren muy bien. Profe. Esta pregunta va como direccionada en dos partes. Desde el manejo de grupo. Desde la parte de divisiones menores. Y ya a la parte de equipos profesionales. El primero es que muchos de estos jóvenes tienen pues la ilusión de llegar al fútbol profesional. Y muchos de ellos preguntan. Profe. ¿Hasta qué edad puedo aspirar, soñar para lograr este sueño? Y. Un jugador de X parte, de X localidad. Y le gana pues como el puesto. Y surren pues como esas ideas del muchacho. Si sirve o no como jugador. La segunda también va caminada a esa parte ya no es profesional. ¿Cómo es el trato hacia esa persona cuando llega un jugador de un lateral izquierdo? Ya también ya muchos de los clubes han estado en primera y llega un jugador porque lo necesita. Porque recomendación del presidente, etc. Entonces, ¿cómo es el trato que le dan a estas situaciones? Muchas gracias, Profe. Alejandro, con mucho gusto. Te puedo decir que lo más importante de todo esto es que al pan hay que decirle pan, al pan, pan y al vino vino. Hay que ser vidente y completo. Así como ves que ese jugador, ese niño, ese joven no va a llegar a ser jugador del fútbol. Si uno más o menos lo percibe, hay que decirle la verdad. Por eso, también soy de la idea que hay que enseñarle valores. Hay que exigirle que en funcione mejor es que estudie. Estudie. Siempre hay que estudiar. Siempre, siempre, siempre hay que estudiar con 8 años, con 10 años, con 15, con 20, con 40, con 50. Siempre hay que estudiar. Entonces, cuando hay que tomar una decisión, hay que ser claro, concreto y directo. Y decirle, si estás para el fútbol, no estás para el fútbol. Porque en esto hay épocas. Hay una época que es muy buena y muy interesante cuando es de los 10 a los 12 años. Ahí todo lo que le digas a los niños lo aprenden y lo interpretan y lo hacen de una manera extraordinaria, digamoslo así. Pero después viene una edad que también sucede por la adolescencia, que te descombinas y todas esas cosas fisiológicamente. Pero también empiezan a conocer muchas cosas que a los 10, 12 años no conocen. La mayoría, ¿no? Ya en este mundo actual parece que ya a los 12 años ya conocen bastantes cosas por la tecnología. Pero llega a esos 14, 15 años, lo primero que aparece es la novia o la amiguita. Y ahí empiezan las cosas a cambiar. Y esto del fútbol, usted sabe que el fútbol no va a tiempo de nada. El fútbol es... No puede decir, este sábado me voy a una finca, el otro me voy a una discoteca. No, ¿por qué? Porque el sábado de la mañana tú vas, o el domingo de la mañana te toca jugar el campeonato de liga o el campeonato de clases. Tienes que jugar. Y uno para jugar no se puede trasladar. Para jugar no te puede estar en el de discoteca. Para jugar no puedo dormir en la novia con tuyo. Pero a los 15 años empieza. Entonces uno se da cuenta, el que sigue verdaderamente disciplinado, porque esto no requiere disciplina. Y el que no está disciplinado, uno dice, no vamos a poder llegar al punto. Y con todo eso, algunos pasan la barrera, pero cuando llegan al profesional, tampoco duran mucho tiempo. Porque la disciplina no los deja que progrese. Y siendo grandes jugadores, porque uno sí ha pasado por la mano de unos excelentes jugadores, mejores que los que juegan ahora. Y se han ido por temas de disciplina, por temas de no meterse en la profesión. Como le digo a mi hijo, y lo sigo nombrando a mi familia, qué pena con usted, pero yo soy muy familiar. Usted lo único que me tiene que dar hijo es responder en el estudio. Respóndame en el estudio y después hablamos. Si usted no responde en el estudio, puede tener el resto. Si usted no responde en el estudio, no tiene nada. Con mi señora ni conmigo. O sea, las reglas son claras. Hay que tener disciplina. Un médico no se puede antes de una operación llegar a beber. Llegar a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana estar operando. No, eso no va. Entonces son cosas que la misma vida transita. Y cuando uno pasa al equipo profesional o cuando trabaja con grandes figuras, hay que decirles y venderles dos cosas. La primera es el hambre. Entonces uno habla con ellos y le dice, usted tiene hambre de qué? Porque hay dos tipos de hambre para mí. El hambre que le da a uno. Le dice, bueno, tengo un hambre de esto y me voy a decir, tengo una Coca-Cola con un pan. Tranquiliza el hambre. Y el otro hambre es el hambre de gloria. El hambre de ser importante. El hambre de ser figura. El hambre de ganar dinero. El hambre de ser algo ejemplo. Como digo yo. Y ese hambre, para lograrlo, se necesita muchas horas de entrenamiento. Muchas horas de concentración. Muchas horas de decirles a cosas muy ricas y a decirles no. Cosas riquísimas. Qué bueno es el noves de hacer a Fance. Un domingo, Fance, diciembre, yo te quedo acá en el hospital. Cuando venden sacocho, hay agua abierta. Y entonces pasa genial. Se baila bien. No puedo decirlo. Porque tenés un partido. Estás concentrado. Estás de viaje. Entonces, si no tenés gloria, te vas a Fance. Si querés gloria, o tenés hambre de gloria, te vas a concentrar. Todo eso lo tiene que vender uno. Uno tiene que enseñar. Uno tiene que enseñar uno. Eso es el pueblo. O no es el jugador. Profe, yo creo que hay que enseñarle al jugador cómo es el tema del fútbol. Y al que no está, decirle hermano, seguimos siendo amigos. Pero usted se va a estar con él. Perfecto, profe, muchas gracias Magnífica respuesta, muy amable, un abrazo Gracias Qué pena, Daniel, está ahora el almuerzo Hay dos preguntitas del profe Alejandro de Uruguay y el profe Alexander Perafán, qué pena hay Daniel al almuerzo pero está interesante la charla Tranquilo que mi señora cuando está hablando de fútbol no me ofrece ni agua Profe Alejandro ¿Cómo le va, Diego? Buenas tardes, de Argentina Le hablo Alejandro, qué orgullo, qué alegría Perdón, Pro Garrentina, qué pena Bueno, ha sido terrible, ¿no? El recuerdo es el 5 a 0 para ustedes, es la gloria y para nosotros es lo peor que nos ha pasado, así que estamos de los dos lados del mostrador Le hago una pregunta, profe ¿Qué diferencia vio usted que ha trabajado en selección mayor? Después creo que trabajó en juvenil, ¿no? En el 2000 y después volvió a mayor, si mal no me equivoco ¿Qué diferencia encontraba entre esos jugadores del 90 a los jugadores que dirigió juveniles en el 2000 a la mayor que dirigió en 2001? Yo creo que lo primero y lo más importante es que uno tiene que ubicarte que son seres humanos Lo segundo, justamente lo estamos hablando ahora que cuando vas a hacer una selección tenés que ir con hambre de gloria con hambre de ser algo importante en la vida que tenés que jugar todos los partidos como lo jugabas en el barrio que yo jugué en la calle y en el barrio no querías perder y te jugabas tu partido y te jugabas la final a la hora que fuera el partidito de fútbol en la calle a las 6 de la mañana a las 10 de la noche o a las 8 de la noche tenés que jugar final y tercero tenés que respetar el fútbol entonces hay que jugar bien al fútbol no puedes meterte en un arco a pegarle de punta para arriba no porque Colombia en los años 80, 90 no la conocían o si la conocían la conocían por otro tema que ustedes conocen muy bien que es el tema del narcotráfico de la tabana ahora sobre historia pero el fútbol gracias a lo que Colombia demostró no solamente a nivel de mayores sino a nivel de que había buenos fútbol que había buenos jugadores hoy te hablan de palcados y hoy te hablan de James como grandes jugadores de fútbol y eso y aparte de grandes personas y segundo esos jugadores se criaron en esas divisiones menores yo me acuerdo Oscar Córdoba en el año 86 lo sacamos de una selección vallor en el año 88 jugaba en Atlético Nacional Profesional y en el 88 fue el Mundial de Arabia y yo decía Oscar tenés que estar en el saco y corbata en el restaurante y tenés que estar en la cancha bien vestido y tenés que ser lo que sos y bueno a través de todo su carrera lo mostró ahí no hay diferencia pero sí tiene que haber esos principios de ser honesto con la profesión de ser jugarte la final siempre hay que jugar sin la final nosotros le ganamos el 5-0 a ustedes y al otro día volvió a salir el sol y a las 5 de la mañana teníamos que viajar yo cuento una historia aquí y te la voy a botar por un ejemplo nosotros clasificamos el Mundial de Italia 90 y esto no lo sabe mucha gente en Colombia porque no les interesa la historia y porque no no dan la información como tienen que dar la información nosotros clasificamos en Israel en Tel Aviv para el Mundial de Italia a la vuelta y terminó el partido más o menos toda la historia de Camerino y todas esas cosas casi 11 o 12 de la noche y en Tel Aviv en Colombia eran las 6 de la tarde 6 horas de diferencia fuimos al hotel y al otro día salíamos a las 4 de la mañana para Colombia con parada en Francia en el Charles de Gaulle parábamos y de ahí otro vuelo hasta Colombia más o menos ese vuelo duraba 10 y medio pero Nacional se estaba jugando la clasificación para entrar a las finales del fútbol colombiano y tengo las fotos y tengo todo René Higuita Albreu Zubriaga y Andrés Escobar dos de ellos ya muertos gracias a Dios en el avión encontraron un puesto de tres y se vinieron durmiendo todo el día no hubo celebración en la Universidad y llegamos a las 2 de la tarde a Medellín al hotel de la concentración de Nacional a las 6 de la tarde salimos para el estadio y a las 10 de la noche estábamos clasificados gracias a estos tres jugadores en el torneo colombiano es así el fútbol y es así la vida y es así independientemente que sean jóvenes sean grandes hay que vivir una ilusión ninguno de los tres protestó que porque no podían celebrar ninguno protestó porque venían a jugar si ya habían clasificado en Italia no tenían la misma humildad de que se necesitaban y que eran jugadores importantes profe le hago una pregunta ¿cómo evolucionó para usted la preparación física desde que arrancó o desde el 87 por lo menos que empezó quizás en selecciones hasta el día de hoy? aquí hay una gran verdad y para que también la noten para mí el fútbol es empírico la educación física y la preparación física es una ciencia y como ciencia día a día cambia porque la medicina día a día progresa la preparación física día a día cambia cada día progresa el fútbol es empírico el fútbol por ahí encontrás uno que no entrena uno que no juega y te pinta la cara vos podés planificar mucho hacer muchas cosas en el fútbol voy a poner un ejemplo ahora y una jugada te cambia toda la historia de un partido si no en un partido de de Colombia Uruguay en el mundial que dirigía Peckerman acá en Colombia y Tabárez en Uruguay yo estoy seguro ni que Tabárez preparó a los centrales para esa jugada ni Peckerman preparó a James para hacer esa jugada que fue el famoso gol que le hizo en Brasil que la para en el pecho se da vuelta y te la mete allá al palo y Tabárez planifica trabaja por eso digo que pudo en el fútbol y tuvo en cuenta toda la jugada pero estoy seguro que Tabárez voy y le pregunto digo Tabárez vos sabías que dejame la para en el pecho y los centrales menos y dejame lo voy a decir vos sabías que tenías atrás esos centrales a Godini y al otro que ahora se le escapa el nombre tampoco te salieron a jugar el fútbol es empírico el fútbol en un momento te cambia todo la preparación física y el fútbol de ahora como el de antes porque tengo ejemplos también había que correr también había que tener ritmo hay partidos de 1993 que luego ves y te quedas aterrado del ritmo de partidos es como la historia de Bilardo que Bilardo es el fútbol yo no conocí un equipo de Bilardo que no jugara bien primero y segundo no conocí un equipo de Bilardo que no tuviera 4 o 5 talentos en la cancha hablo por ejemplo de la selección argentina de los 86 que fue donde el mundo tenía a Maradona puede ser pero tenía a Valdana a Justi a Muruchaga pero era un grupo de jugadores y así todos los equipos el estudiante estuvo a Troviani a Isabela al Bocha Ponce no hubo el jugador y decían que los del equipo de Bilardo eran articútbol no jugaban muy bien al cubo pero el cubo es empírico la preparación física no es empírica entonces vos tenés que apoyarte en eso y al momento y ahí yo considero que hay que mezclarlo la preparación física no puede estar aparte yo no puedo enseñarle a un niño a nadar afuera de la piscina al niño lo tengo que tirar a la piscina al jugador de fútbol lo tenés que tirar a la cancha y con valor no a la cancha a correr porque el horror todo es cualquiera pero saber correr no es fácil perfecto Diego muchas gracias muy buena charla muchas gracias a usted el profe Alexander Perafan profe que pena aprovecho para saludar al profe Alex que ya va a intervenir saludarlo de verdad que como jugador excelente y como de verdad que estoy acá en el Pereira y grandísimo grandísimo jugador y como persona ni qué decir dale Alex hola buenas tardes un cordial saludo para todos este no alcanzo a ver nombres de todos los que están pero les envío un cordial saludo desde la distancia saludar al profesor y gracias por tus palabras saludar al profesor Diego que es como un padre para uno cuando iniciamos en esta carrera del fútbol y más que todo agradecido siempre por todas sus enseñanzas y cuando tenemos la oportunidad de hablar siempre le expreso que a veces en nuestro país están desaprovechando tantas herramientas que se tienen para que los entrenadores que vienen abajo seamos mejores este yo estoy en mi proceso de formación aprendiendo un poco acá pero yo le expreso al profesor Diego que él es una persona que es como un libro abierto una biblia sabe mucho pienso que pocos podríamos decir en nuestro país tienen la experiencia que tiene el profesor Diego y debería agradecer a los que están haciendo posible esas videollamadas videoconferencias este de poder alimentar retroalimentarnos a tantas personas en esos conocimientos que tiene el profesor poderlos poner en práctica y de verdad que siempre se lo se lo voy a expresar el profesor es alguien muy muy sabio en todo lo que ha vivido y sus conocimientos en el fútbol en todos los campos de manejo de grupo me tocó vivirlo con él de verdad que mis mejores recuerdos siempre cuando pienso en el profesor Diego y trato de ponerlos como en práctica una algo de pronto un consejo más que todo que te quiero pedir cómo verías una situación porque por ejemplo acá en Estados Unidos el fútbol para mí hay gente que dice que acá las divisiones menores se trabaja bien pues que es bueno yo la verdad no veo que haya un progreso como tan grande antes yo veo que acá acá se está de pronto digamos estamos un poquito como más por debajo de otros países en el concepto de la iniciación deportiva y de la formación en los niños y todo cómo cómo se podría por ejemplo yo entreno niños hasta los 17 años cómo cómo podría uno cuando no tienes los chicos cuando están ya en sus últimos años del bachillerato a veces tú no los tienes entrenas tres veces a la semana y no los tienes sino un día o tienes cuatro jugadores o seis jugadores porque están jugando en cierta época del año juegan el torneo del colegio entonces tú no los tienes ¿qué debería ser como lo más clave para uno trabajar con un grupo que lo tienes prácticamente a distancia o llegan cuatro jugadores o ocho jugadores para poder como tener progreso con un grupo de estos porque pasa muy frecuentemente ¿qué me podrías recomendar tu profe? Un abrazote Un millón de gracias por tus palabras la verdad que me da siempre alegría hablar contigo y fue esos alumnos privilegiados y agarro las las palabras que dijo nuestro amigo me dice que tuvo la fortuna de conocerte como persona antes como jugador en Pereira y eso me llana más satisfacción sabiendo que uno no se equivoca en algunas cosas y es como esa amistad siempre hay un recuerdo muy grande para ti para toda tu familia no solamente mía sino también de mi familia entonces esas cosas se llenan de mucha satisfacción y la verdad que te agradezco mucho tus palabras sobre el tema no es fácil el tema no es fácil porque si algo se para lo importante es tu buena distancia pero es una realidad que estás viviendo y ahí yo no sé y ahí te quiero hacer una pregunta esa distancia es porque tienen la costumbre o porque viven muy lejos o porque verdaderamente quieren una vez se quieren o sea por qué esa distancia por qué no puedes tener el grupo porque uno tiene que lo primero que uno debe tratar con su grupo es de convencerlos de lo que va a hacer y para dónde van o sea yo voy a hacer esto para hacer esto entonces cuando uno no los tiene es muy difícil convencerlos pero no sé por qué no están o sea por mentalidad porque el país es muy complicado para transportarse bueno en la edad ya como de los 17 años 16, 17 los muchachos pues ya muchos tienen su auto van a estudiar en su auto vienen a los entrenos solos muchos que ya manejan pero cuando están participando para su colegio en el equipo de fútbol o tienen partidos el día que tú entrenas juegan en la noche tarde noche o jugaron temprano pero pues ya jugaron 3 de la tarde 3 a 4 y media y tú entrenas 6 o 7 de la noche entonces ya están cansados o se lastimaron y a veces por ejemplo en el en el season anterior me pasó del año anterior que terminó en noviembre me pasó que tenía como 8 jugadores de los 15 que tenía 8 estaban en el equipo de la escuela entonces eran muy pocos los que venían y los que estaban disponibles para venir a veces no venían algunos porque o estaban con gripa o tenían muchas tareas o o algo pasaba entonces este es muy habitual que pase eso siempre con con los grupos grandes me ha tocado a mí pues esa esa condición ¿no? entonces como a veces yo me frustro ¿qué sería no sé como una opción o es el sistema acá? no lo primero que tenés ya te lo dije es convencer convencer es que les guste lo que van a hacer porque puede salir una persona sale muy cansada de su trabajo estoy hablando de un gran empresario pero se va a un gimnasio para descansar eso sirve entonces tenés que convencer y darle decirle el fútbol es una herramienta porque la vida también es una realidad muy poquitos te digo que cortados con la mano salen del colegio o del bachillerato o se gradúan de esa edad y al otro día tienen vicepresidentes de una empresa y se ganan 20 millones y la empresa les pone carro con chofer y no tienen que parar la gasolina son muy poquitos todo el mundo tiene que meterle y meterle y trabajar y trabajar y darle para poder ser mañana el presidente de esa empresa poder ser mañana tener su propio carro y tener un chofer y que la plata te alcance para poner la mejor gasolina mejor de avión mejor de avión son muy poquitos entonces volver a esa posibilidad ante los ricos en comillas los ricos porque ricos no es tener plata no es tener un buen corazón pero hablemos de plata los ricos de plata decían que no jugaban al fútbol el fútbol era un prestigio antes hoy los padres de familia le decían a los hijos estudia y jugá en fútbol porque en el fútbol tenés la posibilidad de mañana de ganar 25 mil dólares te podés ganar la plata de James y te ganar la plata de Ronaldo y la plata de Messi son únicos y poder conocer el mundo gracias al fútbol entonces ¿qué te gustaría más? estar viajando concentrando jugando lo que te gusta o te gustaría estar en una empresa controlando a los empleados que te hagan bien los zapatos o te hagan bien el negocio que te hagan ¿qué te gustaría más? entonces a ellos les empieza a convencer y a decirles el fútbol es más importante el fútbol es lo mejor como el fútbol no hay pero lo tenés que conocer y así como en la empresa te van a exigir llegar a las 8 de la mañana salir a las 12 a almorzar volver a las 12 y terminar a las 7 de la noche en el fútbol también tenés que estar pensando de tus 4 horas pero tenés la posibilidad de comprar el mundo haciéndolo con lo que te gusta ¿y qué tenés que hacer? buenos entrenamientos motivarlos permanentemente estar en contacto llamarlos y para traer criterios cuando uno está enfermo ¿qué le van a hacer? ejercicio antes a uno le daba un infarto le mandaban a acostar a la cama para que la caminara de morir hoy al que da el infarto antes de las 24 horas está caminando y haciendo trabajo en respiraciones ya no los apuestan a los que da el infarto cuando el infarto te pega ya te mandó un aviso como los toros son 3 avisos se van a correr se van para el hueco ¿está? entonces yo creo que es por ahí de convencer de hablar de decir y cuando vengan pues traen muchas expectativas de hecho inventarte un campeonato donde haya que salir yo qué sé el de Estados Unidos tiene mucha posibilidad para viajar a Europa para viajar a Canadá para viajar a México al mismo Colombia eso eso le da cachín le da ganas de ir porque va a tener un viaje entonces ahí donde está yo creo que lo importante es venderles otras y mostrarles que la vida trabaje en la empresa que trabaje tiene que trabajar la que tú vas a poder yo conozco los dueños tú conoces la Cava y todas las cosas y trabajan hasta los domingos trabajan ahora por eso dije la pandemia le digo no tranquilito a su casa cuidarse y aquí no las casetas tienen mi Dios ahora cuidándonos a todos y encerrados y asentos a familia porque hay muchos empresarios con mucho dinero que no saben ni qué es la familia ni ven los hijos ni saben qué hacen hijos ni saben si estudia si se va a graduar ni cuándo cumple años nada y esas son cosas para mí fundamentales como cualquier jugador que pegue con la derecha y con la izquierda es fundamental saber si es surdo o es derecho el papá tiene que saber qué hace su hijo con quién se relaciona a su hijo si el hijo es educado todas esas cosas entonces es cuestión más de una parte humana y darle alegría y convencimiento de que tú eres un vehículo importantísimo donde al otro día si te va muy bien son figuras que son pocas también hay que ser realista vas a ganar muchísima plata y vas a ganar todos los hijos ok profe gracias por el consejo un abrazo Dios me lo bendiga y wasabi todo está abierto todos los días un abrazo saludos a la niña Claudia mucho gusto profe Carlos profe Calófer y profe Diego no sé ya llegándome a las 3 horas muy pena ya estamos de extenso ya en la charla tan interesante que está profe Calófer no sé si no sé si el profe Diego quiere agregar algo más y de antemano volver a agradecerle agradecerle que nos sacó este tiempo porque sé sus múltiples ocupaciones como les dije al principio mantiene con una o dos charlas diarias preparando con varias partes del mundo que lo solicitan y hizo esta diferencia con nosotros entonces profe un abrazo muy grande sabe que lo quiero mucho y muchas gracias a los de todos al contrario muchísimas gracias a ustedes quiero mostrarles que la charla estaba preparada también no voy a inventar había una charla de entrenador también disponibilidad para el fútbol 24 horas decirle a todos que siempre estoy disponible más para charlar de fútbol que ir a la escoteca ahora si vamos a hablar de fútbol de un buen restaurante con un buen vino voy si no ya más difícil pero también me gustan las empanadas y el agua de el pico como los caleños los colombianos con una buena fritanga yo soy poder y me gustaría no tengo ningún problema les puedo facilitar mi correo electrónico el Instagram todo lo que quieran mi inquietud de charla de fútbol porque vuelvo un ratito si puedo dar algo bienvenido y si no te voy a aprender la charla de algo preparada estaba preparado con cariño que defiendan a los jugadores hay 22 puntos que también nos llevarían otras profesoras o más pero bueno para eso estamos poco a poco las vamos a ir viendo profe yo quiero darle un agradecimiento bien grande al profe Calófer pues que nos tuvo compartir esta charla con usted un gran profesional tanta experiencia en el fútbol en tantos mundiales de verdad que muy bien agradecido con el profe Calófer por esta oportunidad y a usted profe un agradecimiento inmenso por aceptar esta invitación con el grupo de Pereira y grupos de Colombia de toda América que estuvieron hoy con nosotros acá profe un agradecimiento especial y no profe muchas gracias muchas gracias